El glorioso es, entonces queremos tomar nuestras Biblias, saludamos a todos nuestros hermanos conectados a través del Internet, hermanos en diferentes partes, en Argentina, en diferentes partes de Perú, de Ecuador, si hay otros países, Dios los bendiga a todos grandemente. Y juntos que podamos disfrutar de un gran tiempo alrededor de la Palabra de Dios y que la Palabra de Dios traiga luz y entendimiento para nosotros operar una real vida cristiana. Eso es lo que realmente estamos buscando. ¿Quién no quiere vivir una vida cristiana correcta? Pero muchos ve, no hallamos cómo lograrlo, porque estamos poseídos de todas las cosas, por el nacimiento natural, todas las cosas que recibimos, en realidad no nos ayudan, sino nos alejan de Él. Tenemos deseos, pensamientos, intereses, todas las cosas que nos envuelven alrededor de una atmósfera que Dios muchas veces está lejos de ello. Entonces, pero si Él requiere que hagamos algo, Él siempre provee la manera de hacerlo. Entonces, es glorioso eso. Hablamos nuestra Biblia, es en Apocalipsis, capítulo 11. Gloria al Señor. Apocalipsis, capítulo 11. Queremos lecturar una parte, recuerden que Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Bueno, y Apocalipsis 11 es la séptima trompeta, ¿no? Pero mire cómo empieza el verso 11, dice. El capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medida, ese es a Juan. Y se me dijo, a él se le dijo, recuerde es el que había comido el libro. El que había ido al ángel fuerte y tomado el libro. Entonces a él se le da la caña de medida y se le dice, levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. O sea, esa es la orden que se le da a Juan. Levántate y obra eso. Una vez que él termina con esa obra, viene a escena los dos testigos. El ministerio bajo la séptima trompeta. Oremos un momento. Queremos que la palabra de Dios es una fuente ilimitada de recursos sobrenaturales para enriquecer nuestra fe. Enriquecer nuestra realidad de creyentes. Gloria al Señor. Vamos a orar un momento. Agradecemos a Dios Todopoderoso el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos alrededor de un compañerismo y fe, Señor, de creyentes. Y ver, Señor, el respeto y la expectativa y el deseo de poder, Señor, ser bendecidos en sus corazones por tu palabra. Seguro, Señor, que tú estás dispuesto a abrir la llave de la revelación a cada creyente que lo anhele, que lo desee, a cada creyente que realmente venga, Señor, a la vida cristiana en humildad y en sinceridad para poder tener acceso, Señor, a una calidad de vida cristiana como se requiere, Padre. En el nombre de Jesucristo confiamos plenamente, Señor, que tú nos ayudarás a todo ello. Le damos gracias, Señor, por estar reunidos. Con gran expectativa, Señor, de que tu palabra pueda ser bendición para cada hermano, para cada hermana. Porque cada uno, Señor, regresará a su lugar, no solamente satisfecho como un idólatra que viene y tal vez hace una ceremonia a un ídolo y se va y eso es todo, sino con el entendimiento, Señor, de que tu vida debe ser, Señor, cada día más reflejada, más recibida, más recepcionada en cada uno de nosotros, Señor, a tal punto que todo lo que tú eres debe ser cada uno de los creyentes, Señor. Y entendiendo por tu palabra ese requerimiento, queremos mirar, Señor, aquellos recursos en tu palabra que alimentarán y darán luz y entendimiento a nuestra fe para operar, Señor, esas verdades. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Los asientos. Estamos agradecidos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar reunidos. Alrededor, de verdad, de una atmósfera de creyentes. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando leemos estas partes de la Escritura, es muy indispensable que podamos leerlo a la luz de la revelación del mensaje. Recuerde que lo que debe sucedernos a nosotros no es en el mundo físico grandes cambios, ¿no? Nuestra necesidad es entendimiento. Porque te das cuenta de las cosas que han venido a la Escena por causa de que el hombre decidió operar en entendimiento. Mira cómo vino a la Escena desde la luz eléctrica en adelante. Todas las cosas. Porque gente decidió operar más allá de fuerza humana y de la forma tradicional de trabajar. Gente quiso usar la mente, usar el entendimiento para investigar, para traer a la Escena logros que cambien la forma de vida de este mundo. Y el entendimiento humano mira lo que ha hecho del mundo. Mira dónde te colocó. De caminar a pie o en un burro, en un caballo, dónde te colocó. Eso es el entendimiento humano. Puedes tener acceso a tener una casa diferente en la que tenías años atrás. ¿Ve? Un modo de vida diferente. Tal vez ya no tienes que ir a la montaña a cargar la leña para cocinar. Todo eso fue porque gente decidió no solo vivir por vivir. Decidieron pensar. Decidieron usar aquello que ya tenían su mente, su entendimiento. Solamente tenían que usarlo. Pero hay gente que decide no usarlo. Hay gente que decide vivir una vida muy simple. Una vida sin esfuerzo en su pensamiento por lo correcto. Por algo que valga la pena que ayude y edifique al resto de sus semejantes. Entonces hay gente que vive así. Por eso que te das cuenta que cuando el profeta vino él usó la palabra de científicos espirituales. Porque ellos son los que cambiaron este mundo. Ellos son los que trajeron a escena esta cosa. Pero hay gente que solo vive de esos logros pero no tiene interés de usar lo mismo que ellos usaron. No es que esos hombres tenían cosas que eran más dotados que nadie. Sino es que tuvieron interés en eso. Y cuando tú tienes interés en algo eso te abre puertas. Te abre entendimiento a obtener aquello en lo cual está tu corazón. Entonces todas esas cosas que han venido a escena es importante considerar de verdad cuántas cosas todo es porque hombres decidieron pensar decidieron pensar cómo hacer tal vez un mejor edificio cómo hacer una mejor autopista y todo eso empezaron a investigar qué se requiere qué se requiere para una lámpara para un foco para canalizar mejor la electricidad. Son gente que decidió pensar eso. Pero hay muchos que deciden vivir sin esa preocupación. Su única preocupación es su propio mundo. su propio mundo sus propios problemas pero hay gente que decide ir más allá de su mundo. Hay gente que decide vivir ocupándose en traer en cambiar la realidad en la que ellos viven. Hay gente que no solo decide vivir un ciclo simple. Entonces es lo mismo en el mundo de Dios. Es paralelo porque todas las cosas que ves visibles solo es una imitación. Lucero desde el cielo él dijo quiero ser como Dios seré semejante al Altísimo. Él se propuso eso de ahí empezó a correr una carrera por mostrar que él puede ser como Dios. Todo lo que Dios hace él no quiere hacer algo diferente él quiere ser como Dios. Él quiere ser semejante al Altísimo. Él no quiere hacer algo diferente de lo que Dios hace. Si Dios hace algo él quiere hacer también a su forma a su manera pero él quiere hacer lo que Dios hace. Y cuando él entendió que en este día en este tiempo la vida cristiana iba a ser una vida en otra esfera entonces él empezó a trabajar también porque la vida del mundo donde él tiene mi reino también sea de otro nivel y lo ha logrado y él no puede tener más logros de lo que Dios puede tener. Él solo está imitando entonces él ha logrado pero ¿qué ha usado Lucero? ¿Te das cuenta que ningún demonio han visto trabajando en un laboratorio y traiendo a escena? No. Eran seres humanos trabajando. Eran personas. Era gente que empezaron a trabajar y a traer a escena de todo tipo de adelanto ya sea desde la bomba atómica hasta bueno hasta juguetes diferentes para los niños. De todo. Entonces ¿qué ha hecho eso? La mente gente que decidió pensar entonces hay mucha gente en la vida cristiana igual en el mundo hay gente que decide preocuparse gente que decide no solamente ser un trabajador quieren hacer empresa quieren al menos tener una pequeña empresa o quieren mejorar no solamente profesionales así simples quieren ser algo mejor en su carrera en la que ellos se ocupan pero hay gente que no simplemente hace lo que se le dice ¿ve? Si se trata en la educación se le dan el problema solo hacen eso no les preocupa si funciona o no si lo pueden mejorar si lo pueden poner un poco de empeño o no no entonces es lo mismo así como hay en la tierra ese tipo de vida también hay en la iglesia ¿ve? hay gente que solamente va a hacer lo que la iglesia le dice ¿ve? lo que simplemente ve que se hace pero habrá gente que buscará resultados buscará una forma de vida más alta en una esfera más alta y si lo hubo en lo natural lo hubo hay gente que quería más comodidades para viajar lo han logrado más lugares y comodidades para vivir lo han logrado dijeron no queremos un ventilador suficiente bueno diseñaron el ventilador pero luego dijeron queremos algo mejor el aire acondicionado luego en otros lugares diseñaron la forma una calefacción todas esas cosas gente que no estaba contento que deseaban cambiar su realidad entonces es lo mismo pero hay gente que está satisfecha bueno no hay problema no se preocupan así es todo está predestinado ¿qué vamos a hacer? todo está predestinado pero hay gente que dijo no tiene que haber algo más no nosotros somos seres humanos para nosotros Dios nos dio burros caballos ahí termina todo hay gente que dijo pero podemos usar esa fuerza Dios también nos dio una tierra no pero la tierra es solo para sembrar no entonces ellos empezaron a investigar cuando empezaron a hallar minerales dijeron ¿qué podemos hacer con esto? el hierro allá ¿para qué sirve? bueno para construir para todo esto para hacer estructuras metálicas empezaron a hallar el aluminio empezaron a hallar el cobre empezaron a hallar el oro el zinc luego elementos explosivos cuando de pronto empezaron a hallar y investigar cada elemento hallaron el poder del uranio ¿ah? seres humanos pero si solo hubiesen hecho nada más su profesión algunos eran profesores algunos eran ingenieros si ellos hubiesen quedado nada más con lo que llegaron no hubiesen investigado más ahí hubiesen terminado todo el mundo no sería hoy lo que es y cuando el profeta por eso el profeta dijo mira a la ciencia y sabrás el nivel donde debe estar la iglesia cristiana porque las cosas allá afuera solo es una imitación cuando el diablo ve lo que Dios va a hacer él imita eso podemos probar en la Biblia la Biblia dice que cuando el diablo miró por la profecía y entendía que era el tiempo que el Mesías venga no dice la Biblia que muchos falsos Mesías vinieron a escena Dios va a traer a escena un Mesías va a traer yo también falsos ¿para qué? para que cuando venga el verdadero ya no le presten atención entonces cuando el diablo miró que Dios iba a traer una forma de vida cristiana muy alta diferente más gloriosa entonces él buscó traer también una forma de vida en esta tierra más buena más mejor para que cuando venga a escena la oferta de Dios la gente ya no le preste atención esté satisfecha con lo que ha tenido entonces dice no ahora tengo mi casa ahora tengo ya mi trabajo tengo mi salario tengo mi hogar tengo esto tengo lo otro entonces muchos van a conformarse muchos se conformaron con falsos Mesías pero hubo unos pocos que dijeron no queremos algo más grande queremos una realidad por más que tuvieron ya fariseos aduceos y tanta religión no fueron más alto que eso y cuando fueron más alto ahí eran a Jesús es lo mismo hoy es lo mismo hoy Lucero se adelanta como Absalón con ofertas con ofertas que aparentemente son mejores la serpiente se adelantó con ofertas porque Dios le dijo que se fructifiquen y se multipliquen de todos modos iban a venir hijos a escena pero de una manera más alta por la palabra de todos modos iban a ser un hogar glorioso Adán y su pareja entonces que es pero se adelantó la serpiente para hacerle la oferta que puede tener también los hijos ella pero de otra manera entonces cuando ella aceptó esas cosas mira al principio las ofertas de Lucero parecen impresionantes parecen gloriosas parecen muy buenas al presente tal vez parecen deleitosas pero después traen consecuencias muy tristes realidades muy tristes entonces eso es lo que cada uno debe considerar a esta altura porque cuando se te ofrecen esa oferta al principio hasta parece que no eso es lo máximo sin eso te mueres las ofertas de Lucero pero después mira las consecuencias que pasó vemos todo ello por eso es importante operar conforme al plan correcto a lo original es importante eso entonces cuando nosotros miramos esas cosas entendemos que tienes que estar convencido la vida cristiana que ya has visto tienes que estar convencido hay otra vida cristiana hay otra forma de vida cristiana más alta más gloriosa hermanos nunca se ha visto no hay problema porque científicos naturales han probado que se puede traer a escena cosas que nunca se han visto ellos han probado eso simplemente el diablo no puede los científicos naturales no pueden hacer cosas más gloriosas que los científicos reales que Dios tiene te das cuenta cuando Edison empezó a darse cuenta que podía grabarse la voz no era algo que le dijo era alguien investigando que más puede hacer él caminaba por su taller que más puede hacer cuando halló por ahí un objeto circular empezó a hacerlo girar girar cuando de pronto lo detuvo algo como que escuchó un pequeño sonido que quedó ahí y se le vino la idea puede ser que se pueda grabar la voz empezó a diseñar algo empezó a hacer que lo diseñe en un trabajo y nadie se entendía lo que él quería hacer solamente le obedecían porque bueno que lo querrá lograr mira haz esto haz esto haz esto suelta aquí arma aquí y usa este material y mezcla este con este y cuando mezclaron entonces todo estuvo bien él empezó a hacer girar y todos conversando hablando y todo por el estilo ahora con todo silencio cuando empezó a reproducir ese disco hermano la gente se quería desmayar voz humana saliendo de objetos eso eso era algo impresionante la gente quería ellos estaban asustados unos querían correr como que está saliendo la voz de objetos y el profeta dice eso tenía que tomar lugar porque el mensaje tenía que ser grabado entonces tomó lugar el disco y los primeros mensajes fueron grabados en disco pero luego eso se mejoró gente dijo no 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 porque muchos dijeron ya tenemos disco suficiente con cinco minutos que grababa el disco estaban contentísimos pero hubo unos que dijeron ¿por qué no más? y se pusieron a trabajar y hallaron la cinta ¿se han detenido? otros hallaron el CD ¿se han detenido? los pendrive los USB y todo por el estilo las memorias ¿se detienen? entonces tienes que estar convencido que no hay razón porque hay detenerse en nuestra fe no hay razón porque hay detenerse en nuestra vida cristiana no hay razón es infinito el ser humano no se detiene no hay nada original allá afuera solo es para que nosotros veamos que que si tú deseas cada día obtener algo y cuando lo obtienes deseas mejorarlo deseas hacerlo más glorioso ¿te das cuenta cuando sacaron las tremendas computadoras la primera era como un edificio una tremenda casa es una computadora oh impresionante pero alguien dijo no podemos mejorarlo y la empezaron a mejorar a mejorar y cuando lo sacaron al mercado una así para ellos era un logro impresionante pues de un edificio a reducirlo así ¿ve? ahora como lo han reducido ¿te das cuenta? ¿se han detenido? no se han detenido ese es el problema muchos nada más le dijeron mira aquí hay un profeta mira Malaquías 4.5 profetizó que vendría y mira el bautismo es así no hay Trinidad es un solo Dios ah ya listo ahora ¿qué hago? tienes que ir a una iglesia y se han detenido ya no avanzan más ¿qué pasaría en este mundo si alguien se detiene? si alguien hubiese dicho listo yo estoy contento con el carro que trajo Lutero no quiero más yo soy original ¿eh? ¿tú crees que haría respuestas para su carro con Venezuela para ese foro modelo T ¿eh? que tenías que prenderlo una vez que prendías tenías que correr a subir en él los millonarios nada más tenían acceso a eso ¿eh? ¿te das cuenta que si la gente se detuviera a eso no habría no hayaría respuesta no hayaría mecánicos para ese tipo de mecanismo ¿te das cuenta que cuando los profesores se detuvieron con lo que nada más les enseñaron los querían evaluar hicieron paro huelga no, no, no querían ser evaluados ¿por qué? porque ya no se actualizaron se detuvieron ahí ya soy profesor se acabó todo no quiero más estudiar hasta que soy profesor una vez que soy profesor listo se acabó ahora sí ya no me importa estudiar cuando dijeron les vamos a evaluar todo el mundo no quería y cuando los evaluaron ¿cuántos aprobaron? y les evaluaron matemática básica literatura básica todo lo básico entonces por eso te das cuenta la calidad de estudiantes la calidad de profesionales que sale ¿eh? pero en medio de todos esos hay unos que no se contentan con la educación que les dan ellos mismos se autoeducan ellos mismos leen ellos mismos entran y esos son los científicos de este día ¿eh? pero hay algunos que se conforman con la educación que les dan se cruzan los brazos y simplemente están en el montón pero hay gente que quiere sobresalir solo eso es solo para revelar lo que tomará lugar en el mundo de Dios porque hay dos mundos eso es paralelo habrá gente que también nada más lo que eligieron en la iglesia ahí está conformado pero habrá otro que entrará a los libros de ciencia ciencia divina empezarán a autoeducarse a prepararse por sí solos ¿eh? no se van a detener entonces ellos van a empezar a sobresalir y van a tener logros que cambiará la forma de vida allá en lo natural aquí es en la realidad con Dios en su relación con Dios ¿te das cuenta? la gente piensa que bueno que Dios nos regale todo que Dios nos dé todo no hay muchos pero hay gente que quiere luchar y traer a escena por sus esfuerzos cosas entonces esa es una realidad muy bien entonces aquí es donde queremos mirar estas cosas cuando vemos nosotros como es que la palabra de Dios revela estas escrituras pero serían escrituras simples tal vez normales si nosotros no entenderíamos por la revelación de la palabra que eso era el séptimo sello entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta como es que tenía que tomar lugar Dios programó Dios hizo un plan que debería venir a escena como es que en este mundo en este tiempo tenía que venir el descender pero te das cuenta según toda la Biblia el ha descendido según toda la Biblia el ha descendido el está en la tierra en una forma como nunca ha estado pero quien lo ve que ojos lo ven que ojos lo detectan entonces la gente vive inconsciente de eso porque mis ojos no lo ven pero hermano si solamente usamos nada más el sentido común en este día en este día no se necesita una super fe en este día estamos operando en un mundo muy sobrenatural tanto en lo visible como en lo invisible porque en este día debes estar convencido que hay un mundo que no se ve que existe y es más glorioso es más poderoso es más veloz que el mundo que se ve probemos tú para enviar una carta en el mundo visible de aquí a España en el mundo visible que lo escribas y luego lo envíes por avión incluso mientras vas allá tal vez unas 10 horas pero cuando tú vas al mundo que no se ve en segundos tu carta está allá ¿te das cuenta la diferencia de velocidad? pero uno se ve por donde va esa carta ¿tú ves por donde las letras viajan? ¿ves por donde tu carta se va volando? ¿ves? ¿pero va o no va? escribes tu mensaje de texto y hasta allá y no solo eso puedes enviar una foto puedes enviar imágenes o no ¿lo ves por donde se va? ¿ves por donde viaja? y ni siquiera conectado a cables para que digas por el cable está viajando ¿ah? porque así pensaban antes mira por el cable viaja la voz y se va cuando hablas por teléfono y vas allá al centro de telefonía ¿pero te das cuenta hoy operando en lo inalámbrico? ¿eh? tú puedes conectarte aquí a internet y aquí puedes hablar con cualquier parte ¿por donde se va la voz? ¿por donde sale? y la otra pregunta es ¿por donde entra la voz? que tú escuchas en tu celular o escuchas en la computadora en donde sea ¿te das cuenta cuando el hombre fue convencido ¿cómo entraron a operar ahí? gente dice que gente científicos cuando descubrieron el wifi dice de que manera ellos dice hablaban de un poder que no se ve de un Dios que no se ve y una realidad que no se ve y no tanto hablan los cristianos por dos mil años esas cosas no habrá un mundo que no se ve no habrá cosas que no se ven y se pusieron a investigar y hallaron el wifi bueno ellos dicen que dijeron ahora si les podemos dar algo real que no se ve pero que existe al hombre pero ellos dicen hablan del agua que no existe y nunca pueden producir esa realidad hablando del cristianismo ¿te das cuenta que el mundo que no se ve es más poderoso? ¿te das cuenta como es que puede puedes estar hablando aquí de allá a 20 metros nadie te está escuchando pero te das cuenta ¿cuántos países están escuchando? ¿cómo es eso? ¿quién ha hecho eso? Dios ha descendido del cielo ángeles para hacer todas esas cosas el hombre y sin Cristo entonces cuando tú ves eso y el profeta nos dijo Dios ha permitido que científicos naturales gente sin Cristo tengan acceso a esas cosas para mostrar a qué nivel Dios quiere llevar a su gente si Lucero liderando al ser humano al pecado a todas esas cosas ha llevado al mundo a encontrar esas cosas porque Dios le permitió Dios le permitió a ellos hallar algunas cosas y esas algunas cosas que Dios les ha permitido mira lo que son mira lo que es el internet mira lo que es la televisión mira lo que es el celular y todas esas cosas la telefonía gente sin Cristo y esas son cosas que Dios no ha permitido solo para mostrar y darle entendimiento al creyente el profeta dijo las cosas que Dios permitió a la ciencia es por causa de su pueblo es para permitirle a su pueblo ver lo que Dios quiere hacer con ellos lo que Dios quiere hacer contigo y que ha hecho que ha hecho esas cosas si te dijeran oye sabes que dice la mamá a su hijo sabes que hijo llama a tu hermano que está allá en Argentina dile que en media hora quiero conversar con él como voy a ir a llamarlo por más que de repente voy a comprar el boleto para viajar y decirle media hora no es suficiente si no entiendes que hay un mundo diferente hay un mundo invisible con el cual operar para ti sería algo imposible están hablando de cosas que no se puede y además cuánto dinero para ir a viajar y decirle y todo por el estilo no sería de acá tres días tal vez o un día pero cuando usted entiende nada más coges tu celular pero sabes que es eso este es un mundo de claves para que tú operes en el mundo invisible tienes que hallar puertas accesos accesos porque no puedes hablar con alguien que no tiene acceso a ese mundo entonces el hombre descubrió objetos por los cuales tú tienes acceso no es que tú estás entrando al mundo invisible no, no, no por objetos diseñados traídos de escena por científicos tú puedes operar el mundo invisible entonces pero que es cada uno que entra recibe sus claves dice como lo llamo allá tienes que saber la clave del de allá porque el de allá tiene acceso por el mundo visible no nos podemos comunicar es imposible la barrera de la distancia la barrera de la vista no alcanza del oído no alcanza los sentidos no alcanzan pero si él entra y es participante del mundo invisible y recibe su clave por la cual él va a operar y yo recibo mi clave por la cual va a operar y unimos y con mi clave yo llamo a su clave de él por el mundo visible no nos podemos comunicar entonces entremos por el mundo invisible y por el mundo visible te das cuenta que la distancia y todos los obstáculos se hacen nada pero para que ay hermano que es tremendo si pero para que es eso es para revelar lo que va a pasar con el pueblo de Dios jamás que reciben nunca recibas en tu pensamiento que los científicos naturales le van a ganar a los espirituales cuando miramos esas cosas hay expectativa grande de lo que oh hermano hemos visto fanáticos hemos visto estos hermanos medio fanáticos no has visto nada todavía lo que viene en camino es glorioso si esto te parece impresionante espera lo que venga aleluya porque no no vayas a pensar que se va a ir en el rap un pueblo todo no pero hermano se va en una super iglesia una super novia gente en una esfera sobrenatural operando esas son las cosas en las cuales tenemos que meditar observar ver porque si no entendemos esas cosas en el mundo visible te das cuenta de más por más que quieras por más que de repente el chofer diga yo te llevo a 200 a 300 kilómetros por hora no te preocupes por más velocidad así vayas aquí el otro toma su celular y habló ya conversaron o si no entra al skype al internet habla con alguien no solamente habla ves la imagen y te muestra dice quiero verte al objeto quiero entrar a tu tienda quiero hacer estas compras cuanto pueda ya compró el otro recién estoy llegando voy a hacer negocios el otro ya hizo negocios de ahí nada más en este día si alguien se enterca a operar en el mundo visible es casi imposible que tenga éxito no 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 yo quiero hacer personalmente negocios con fulano yo quiero ir personalmente a la tienda allá con fulano claro cuando puedes pero que tal a otro país te das cuenta que puedes hacer tu pedido y así pero no yo quisiera entregarle el dinero personalmente te das cuenta que hay otra forma te dicen dame tus claves nomás dame tu tarjeta tu clave y listo y ahí te cobran cuando operas en el mundo invisible ya no hay límites puedes comprar en diferentes países ir a diferentes países y hacer compras en diferentes países en menos de una hora y para el otro para lo que tú le dices al otro el otro va a estar ¿qué? si yo todavía no he podido ir a las dos tiendas juntas allá ¿eh? te das cuenta como es como el tiempo como es el ahorro de tiempo ¿cuánto ahorro de tiempo el hombre hace operando en el mundo invisible? ¿sabes qué? llámale allá al que esté en Quito llámale al que esté en Guayaquil llámale al que está en Argentina llámale al que está en una hora has conversado con cuántos países ¿te das cuenta? pero cuando tú dices no, no, no yo tengo que personalmente ir allá, acá ¿ve? tal vez al año ¿cuántos lugarcitos visitarás? hermano es ilimitado ¿ve? es si tú viajas a un lugar de repente dices voy a viajar tengo que viajar lo más que pueda al año viajar de repente a Europa ¿cuántos viajes te harás al año? por más que veas unos tres viajes semanal ¿ve? sería unos 12 al mes sería unos 144 al año pero por el mundo invisible ¿cuántos harías? ese es el problema de la iglesia hoy día la iglesia está interesada y están decididos a operar en el mundo visible todo está juzgando por vista ¿eh? si la gente está en la iglesia ya está bien ¿ve? cuando tú dices oye hermano quiero conversar contigo si, si no te preocupes yo voy a estar atento a oírte yo voy a poner toda mi atención voy a cerrar mis ojos para que nadie me destraiga voy a oírte y voy a escuchar si tú llamas grita lo más que puedas te voy a escuchar por más que tengas buena voluntad si está a unos 100 kilómetros si quiera a unos 50 ya no te puede oír ¿ve? por el mundo visible hermano la gente estaría ¿en cuántos años atrasado? pero te das cuenta en el mundo visible operando en lo que no ven lo que no entiende a ver puedes explicar cómo tu voz va en una velocidad tan tremenda en tiempo real tú puedes conversar con alguien distancias no hay problema puedes conversar con alguien que se ha ido en el espacio en cualquier sitio en cualquier país te das cuenta pero ¿podrías explicar cómo es que la voz viaja? ¿podrías ver alguien? ¿podrías tomar fotografía por donde la voz está llegando? ¿podrías decir ya viene ya viene la voz de fulano ya está viajando tantos kilómetros que te falta? ¿puedes hacer eso? ¿te das cuenta que es un mundo que no se ve? es un mundo que no lo entienden pero funciona solo la preocupación de los científicos era hacerlo funcionar hacerlo funcionar ellos entendieron que es lo que querían lograr y se preocuparon por hacerlo funcionar y lo han hecho funcionar y si el problema de la iglesia quiere operar por el mundo que se ve hermano en el mundo que se ve ya nada más tú puedes cambiar tu vestimenta puedes hacer las cosas ir a la iglesia tener un templo tal vez tener unos músicos tener todo lo natural eso no te haría nada más diferente de cualquier lugar eso es todo lo que podrías hacer más lo puedes hacer en el mundo natural por eso cuando se trata la vida cristiana consiste en fe pero fe no opera por vista no opera por oído no opera por sentir por eso te das cuenta cuando muchos cristianos al no entender ellos quieren operar la vida cristiana en el mundo visible y cuando quieren operar en el mundo visible dicen pero yo no siento hermano no me siento bien o lo otro dice hermano pero yo me siento bien cuando no debería sentirse bien tal que se siente bien y cuando debería sentirse bien no me siento bien no pero hermano en el mundo visible cuando tú decides hacer caso al mundo visible vas a retrasarte cientos de años vas a vivir un cristianismo tan rudimentario obediente al mundo visible entercado en eso es como que alguien dijera sabes que hermano ve los hermanos la próxima semana si están llegando hermanas de Argentina cuatro no cuatro jóvenes de Argentina pero dijeran no 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 quiero viajar por avión quiero viajar a lo antiguo por burro sería difícil para conseguir un burro porque casi ya nadie tiene pero te das cuenta lo difícil que sería viajar tal vez no por amor al compañerismo lo que sea cuántos meses de viaje cuál debe ser la actitud de cada uno de nosotros dijo el profeta con respecto a los logros de la ciencia debería ser un entendimiento de lo que Dios quiere hacer contigo por eso hay mucha gente que quiere que su vida cambie al ritmo de antiguo al ritmo de que la gente iba a la iglesia iban al altar y les imponían las manos a ese ritmo quiere que funcione la vida cristiana no funciona eso es el día de la mente la mente humana solamente traerá logros humanos pero la mente de Cristo el profeta dijo Dios empezó a edificar su novia empezó desde los pies Pablo y así cuando llegó dice a Lutero eran los brazos los pechos cuando llegó dice a Wesley el cuello cuando llegó a los pentecostales eran la boca por eso que hablaban hablaban sin entendimiento pero cuando llegó el profeta eran los ojos el vidente el profeta dice Dios empezó a formar su novia la empezó a formar cuando llegó los días del hermano Abraham era dice los ojos la novia ya casi estaba a punto de terminar su profeta dijo ¿qué es lo único que falta ya para que esta novia esté completa? después de los ojos nada más solo falta una cosa la mente para que ponga en movimiento todo el resto del cuerpo nada más y cuando ya esa novia está completa entonces ella puede ir a matrimonio puede ir a a unión con Cristo el novio entonces esas son las cosas entonces cuando nosotros logramos solamente traer una predicación mirando el mundo visible hermano nada te va a beneficiar nada de nada te va a beneficiar porque a veces quiere mirar mira y hay gente y hay predicadores que su esfuerzo es cambiar el mundo ¿cuándo va a cambiar? ¿te das cuenta que Dios tipificó? ¿pudo no cambiar el mundo? no pudo ¿eh? a veces no criticar las escuelas los profesores no ellos sin la palabra hermano ¿cómo puedes pedir que alguien pueda vencer? pero ¿cuál era la preocupación de Noé traer a escena aquello que lo iba a transportar de un mundo que iba a ser destruido a un mundo nuevo y Dios para eso le dio el mensaje para traer a escena una obra en la cual él iba sobre pasar los juicios él tenía que trabajar en esas cosas Enoch tenía que trabajar en algo que lo iba a sacar de este mundo ¿te das cuenta? ¿te das cuenta que Moisés su intención de Moisés no era convertir a los egipcios su intención de Moisés era romper el poder que impedían que los hijos de Israel salgan nada más hay que entender cuál es la obra en este día entonces Jesús mismo su intención no era convertir a todo Israel ¿ve? él dijo no de las perlas a los cerdos ni el pan a los perros es para los hijos por eso él iba dijo tengo necesidad de pasar por Samaria porque él veía donde estaban los hijos tengo necesidad dijo hay uno en Gadara por ese uno navegó toda la noche porque él sabía quienes en sus corazones realmente estaban no contentos con la realidad que los rodeaba porque hay muchos que se rinden a su realidad pudo haberse rindido la samaritana y aceptar y decir ya no hay que más vida puedo vivir tengo que aceptar mi realidad esta es mi vida esto soy yo no hay cambio para mí y hay gente que se rinde así algunos no en la condición como la samaritana algunos en la condición de su vida yo de verdad no valgo para ser cristiano no creo que lo pueda hacer no creo que lo pueda lograr pero hermano cuando Dios miraba a gente así él no iba cuando miraba a una dice el profeta esta samaritana dentro de ella ella en elaba no me gusta esta vida yo sé que pudiera vivir mejor circunstancias me han atrapado pero quiero salir había un clamor y Dios solo responde a alguien que llama ¿entiendes? entonces son las cosas si alguien tenía razón para estar conforme y resignado a su realidad era el gadareno en el gadareno él estaba tal vez debería ¿quién me va a sacar de esto? ya tengo que aceptar la realidad que no hay forma de vencer estos demonios no hay forma de vencer mi condición no hay forma de cambiar mi realidad tengo que aceptar pero había momentos donde él se ponía a pensar había momentos donde decía no habrá una forma yo no quiero ser así cuando esos espíritus lo poseían se volvía terrible pero había momentos donde su solución le dejaba y él tenía buenos deseos para su familia él decía si pudiera tener la posibilidad de ser un buen padre si pudiera ser responsable con mi hogar si pudiera darles una buena atmósfera y una buena vida si pudiera vivir una vida agradable a Dios y Dios escuchando desde el cielo y cuando Dios escuchó eso aquí voy por ti dijo era gente que no se resignó era gente que no aceptó circunstancias era gente que deseaba cambiar el curso en el que vivía cambiar la realidad de su mundo en el que estaba lo mismo pasa debe pasar contigo porque cuando tú hayas gente satisfecha en la condición en la que están dile algo hermano tú estás mal un poco en esto igual mal ellos salen en defensa de su condición presente pocas posibilidades hay para esa persona pero cuando hay gente que sí que puedo puedo ser diferente es como que alguien te venga oye que haces con ese negocio si puedes tener un supermercado sal para allá yo estoy contento con mi tienda aquí no necesito tus consejos bueno tal vez él mismo tenía intenciones de financiarlo lo mismo Cristo viene tal vez a través de alguien hermano pero por qué eres así si tú puedes ser el mejor cristiano está mal en estas cosas en estas cosas que tú haces y en vez de decir sí a ver cómo cómo podría mejorar cómo podría cambiar mi realidad cómo podría salir de esta condición en vez de eso uno sale en defensa de la condición en la que se encuentra falta de entendimiento falta de entendimiento pero cuando entendemos que no podemos detenernos y no debemos detenernos hay un programa de Dios para ti porque algunos ya lograron un poquito ya porque me conozco que es el bautismo que es la unidad y todo como ya le gano un poco a los denominacionales la gente está y otra vez van a ser atrapados y crees que van a querer salir de su condición no van a querer salir se vuelven peores a veces pero hermano es tremendo cuando tú entiendes a lo que yo llegué tienes que estar seguro que hay otro nivel más alto y cuando tú llegas ahí tienes que estar cierto hay otro nivel más alto y cuando llegas ahí tienes que estar seguro hay otro nivel más alto no hay razón de detenerse no hay razón de conformarse no hay razón no hay razón por eso dice toma la vara de medir mídelo o sea Dios dándole la medida a Juan Dios diciéndole aquí está esta es la medida que debes tener no es la medida que tú quieres tener yo te doy la medida y cuando se trata de tu actitud cuando se trata de tu ámbito en el cual tú decides operar Dios te tiene que dar la medida si miremos un poquito cuando Dios opera de esa manera Job capítulo 38 usted lee el libro de Job usted va a encontrar en los capítulos anteriores como es que Job ardea bastante no él dice yo que alimentaba la viuda el huérfano enseñaba a los muchachos en las plazas yo nunca hacía nada mal lo hacía mis sacrificios y como puede ser que estoy en esta condición Job pensaba que es un hombre muy grande y había abarcado cosas muy grandes él pensó que esa era la medida correcta él pensó que era la medida justa y él pensó que estaba bien por eso pero cuando Dios descendió a él en el capítulo 38 entonces respondió Jehová Job desde un troveino porque Jehová quería él quería hablar con Jehová y discutir su caso entonces Dios dijo bueno quieres hablar conmigo pues hablemos muy bien quieres hablar quieres discutir y discutamos entonces dijo quien es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría él se considera más sabio pero que señor muy bien le dijo señor ahora como varón tu lomo yo te preguntaré y tu me contestarás este es el mismo Dios que le dio la medida a Juan en cuanto a lo que tu debes operar en cuanto hasta que nivel debe llegar tu interés tu responsabilidad recuerda recuerda esas cosas muchos de nosotros nacemos con un espíritu egoísta y solamente somos responsables cada uno ya sea en la casa misma cada persona esta es mi ropa yo lavo mi ropa y su hermano y su hermana es diferente este es mi plato y es diferente el plato de ella y este yo atiendo mi cama que ella atienda su cama yo barrí mi parte que me toca que ella barra su parte cada uno de una manera egoísta operando y así estaba joven yo he hecho mi parte yo he cumplido mi parte que otros no hayan cumplido es cosa de ellos yo he cumplido mi parte y eso reclamaba pero cuando Dios descendió con él le dijo siñe como Borontzlomo te preguntaré y me contestarás verso 4 donde estabas tu cuando yo fundaba la tierra a ver si tienes inteligencia él ardeaba tengo inteligencia muy bien hijo cuando fundaba la tierra puedes responderme de eso puedes responderme donde estabas porque él si entendía algo pero su entendimiento era tan pequeño pero él había decidido que esa era la medida que lo justificaba ya no soy torpe entiendo muchas cosas si los muchachos por ahí están conversando yo me acerco y les enseño en las plazas sabiduría les enseñaba pequeñas cosas pero él pensaba que esa era la medida pero cuando Dios vino dijo muy bien piensas que es injusto que yo te esté juzgando muy bien vamos a ponerte la medida dice que eres sabio dice que tienes sabiduría muy bien pongamos la medida cuando le puso hermano su medida no era ni el 1% dijo háblame cuando yo fundaba la tierra no hablemos de otros le dijo hablemos de ti cuando yo fundaba la tierra donde estabas tú yo si tú ah no dice que tienes inteligencia no dice que eres sabio pues hablemos de inteligencia hablemos de sabiduría ¿eh? ¿te das cuenta cuando Dios le puso la medida él se detuvo solamente en el mundo visible y la gente se detiene y de ellos mismos ni siquiera se interesa saber de ellos mismos y Job sabía nací tal día ¿eh? fulano de mi papá fulano de mi mamá tengo tantos años hasta eso sabe la gente pero él dijo vamos antes del tiempo antes que estés en la tierra ¿dónde estabas? yo quiero verte a ti sabiendo estas cosas yo quiero ver que tú sepas más allá de que solo cuando estabas en la tierra quiero que te intereses en ti más allá de lo que estabas en la tierra antes de lo que tú vengas a la tierra y más allá cuando tú salgas a la tierra quiero que pienses en eso antes que tú estés en la tierra cuando yo fundaba la tierra en el principio cuando recién empezaba a fundar quiero que me digas dónde estabas tú si realmente te interesa tu vida si realmente te preocupas en ti de verdad si de verdad te preocupas en ti si de verdad crees que sabes de ti antes que estés en la tierra donde estabas hablemos quieres hablar conmigo conmigo no vas a hablar que ya diste el pasto a la oveja que ya el caballo tomó su agua que ya la vaca también lo pusiste allá al pasto o que ya sembraste o que ya limpiaste la finca allá o que ya trabajaste en el taller que ya arreglaste el carro o que ya hiciste la pared ya que lo hiciste no, no, no yo quiero hablar contigo de lo que no se ve yo quiero hablar contigo de lo invisible y la gente quiere encontrarse con Dios cuando Dios se encuentra contigo esto es lo que va a hablar contigo la gente piensa señor quiero que me vengas y me enseñes de repente a como comprar estas cosas como hacer mi negocio como hacer lo otro espera hermano para eso busca nada más un asesor de negocios y ya está pero Dios cuando descendió allá es la regla por eso Dios le dijo a Juan toma la vara de medir mide el templo eso tiene medidas y las medidas no son medidas humanas la medida esa vara de medir lo dio Dios lo recibió él no tomó su medida no es que tomate una medida me dio a mí él la medida y la medida es la palabra de Dios y la palabra de Dios revela lo que Dios pide de ti cuando Dios venga a ti él no cambia lo mismo hará contigo lo que hizo con alguien que ya vino porque eres el mismo ayer hoy y por los siglos cuando él viene a ti te va a decir muy bien queremos que hablemos de tu origen mi origen si yo nací en fulano en fulano lugar fulano de tales mi papá ese no es tu origen ese es algo que va a morir naces destinado a la muerte pero yo quiero que hablemos antes que cuando tú no estabas en la tierra te das cuenta esa es la medida ve por eso el profeta dijo Dios te va a condenar por no preocuparte de ti por eso te va a condenar porque no te preocupas de ti no te preocupas saber tu origen no te preocupas saber tu destino por eso te va a condenar y cuando Dios vino a Job ¿por qué le estaba condenando? ¿por qué? ¿qué es lo que le reclamó? quiero que me hables de ti le dijo hablemos de ti no de mí pero hablemos de ti hablemos ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber esa es inteligencia para mí todas las demás cosas no son inteligencia ¿ah? para mí inteligencia es que sepas de ti antes que haya estado en la tierra porque ¿qué piensas? ¿existías antes que exista? antes que antes que hayas nacido en la tierra ¿qué crees? ¿habrás existido? ¿ah? ¿nunca has pensado en eso? pues entonces nunca has operado en inteligencia para Dios según la medida de él según tu medida según la calificación tal vez de profesores acá tal vez 20 en matemática o en literatura o 15 o 10 pero según la calificación de Dios yo estoy listo para un examen quiero hablar con Dios lee los capítulos anteriores quiero tocar su puerta sentarme y discutir con él y probarle que yo estoy bien así pensé bajo y cuando yo le dijo muy bien vamos aquí va la primera pregunta del examen ¿se da cuenta? para eso ha venido el séptimo sello ha venido para abrirnos acceso al mundo invisible a la realidad de ese mundo a darnos entendimiento a enseñarnos no solamente a quitarnos el conformismo de operar solamente en el mundo visible no porque te das cuenta que muchos científicos están más allá de tu mundo cuando tú te reunes con los físicos te van a hablar del átomo de partir del átomo de la célula de la molécula del león del león de esas cosas ¿de qué están hablando? y cuando te van a sacar la fórmula matemática esto y esto y aquí está el que elevado al cuadrado dicen no tangente cosas los matemáticos y todo eso ellos están en otro mundo ah pero pero viene para estar con Cristo no solo ahí tienes que ir a la iglesia nada más tienes que ir a la iglesia pero entonces ¿por qué Dios le pidió a Job esto? ¿por qué Dios nos dio un profeta? que tenía interés ¿cómo es el otro mundo? él se acostaba y pensaba ¿cómo es allá? ¿cómo es el mundo del que hablamos? ¿cómo es el mundo que no se ve? tanto preguntaba que yo había y le digo ¿de verdad quieres verlo? sí señor es el mensajero que Dios nos dio uno que en su corazón quería aquello que Job no estaba interesado pero Dios le reveló y cuando le dijo muy bien te voy a enseñar que tú no eres el cuerpo cuando salió del cuerpo y cuando estaba mirando que raro ahí estaba yo dice mirándome todavía con mis brazos hacia atrás oye que feo estoy todo viejo dice ahí y cuando empezó a mirar tengo manos y no están arrugadas no está pelada mi cabeza no puede ser ¿cómo es esto? decía porque él quería entender y se lo está mostrando ¿cómo puede ser que existo allá ahora no estoy allá ahora estoy acá y puedo verme allá porque del mundo de allá se ve acá del mundo de acá no se ve allá pero del mundo de allá se ve acá y cuando tú caminas acá todo el mundo te ve por eso cuando Abraham años que había muerto y cuando murió este joven rico y Abraham le dijo hijo tú has vivido de tal manera y tal manera ¿cómo sabes si Abraham hace años que ha muerto? y me ha visto todo pero mire este Lázaro como ha vivido en tu puerta y todo por el estilo Abraham sabía todo porque del mundo de allá se ve acá hay un mundo invisible y es mucho más grande que este este solo es un pequeño círculo este es un pequeño espacio el mundo que se ve solo es un pequeño espacio el mundo que no se ve es infinito porque Dios sabiendo que este mundo es temporal solamente hizo un pequeño espacio y de ese espacio la mayoría lo puso con agua solo la tercera parte nada más casi es tierra entonces pero del mundo de allá todo se ve entonces Dios le dijo a Job mira ¿dónde estabas? entonces dice muy bien ahora si hablemos de la tierra en la que vives ¿de dónde crees que vino? ¿quién ordenó sus medidas? cuando yo fundaba la tierra dice ¿quién hombre ordenó sus medidas? ¿sabes que la tierra no existe por existir? ¿sabes que tiene medidas? ¿si lo sabes? ¿sabes que está girando? ¿está en el espacio? ¿está flotando? ¿sabes que no se desequilibra porque esta medida si fuera más a una medida más al otro lado se desequilibraría todo? ¿sabes que tiene medidas? ¿y son invisibles? ¿sabes que tiene ejes? pero lo ves los ejes nadie ve y empiezan a mirar los planetas no hay nada no hay nada que los sostiene y están girando a una velocidad tremenda que 24 horas y doble giro todavía de traslación y a la misma vez de rotación ¿sabes que la tierra está girando ahorita mismo a velocidades tremendas? ¿ah? por el profeta dijo las cosas grandes que están ocurriendo ni se sienten ni se oyen la tierra está haciendo movimientos tremendos ahorita mismo ni se sienten ni se oyen las cosas grandes nunca se embullan el gran sol todos los días sale a nadie lo despierta están en silencio aparece y lleva millones de toneladas de agua lo lleva arriba al espacio nadie se oye nada pero deja las cosas pequeñas ve uno va a sacar agua nada más de ahí de la llave y ya está haciendo bulle por un vaso de agua el sol millones de toneladas todos los días se evapora agua del mar y de todo lugar nadie lo oye por eso el gran Dios está obrando pero nadie lo oye nadie lo ve porque lo grande no se ve estos sentidos no ven lo grande solo ven cosas pequeñas detectan cosas pequeñas pero lo grande no se ve pero cuando la gente sale de esta condición de amnesia de esta condición de locura entonces empezará a pensar en esto cuando tú viajas cuando tú subes arriba si quieres de la tierra cuando tú viajas casi todo es agua y está girando a tremenda velocidad y todos los días se está cayendo agua al mar y nunca se sale el mar y la pregunta es ¿por qué no se riega al espacio? si todo es mar no hay lugares para allá no hay lugares para acá todo es espacio ¿a quién le importa? ¿a quién le interesa? la única la gente nada más te interesa no, no, no aquí está mi patio este es mi corralito mi puerta mira aquí aquí un arbolito aquí nada más aquí va el televisor aquí va el mueble nada más su pequeña casita su pequeño mundo hacen su mundo ahí se entretienen en su mundo pero cuando Dios viene le dice quiero que consideres mi mundo yo quiero que consideres mi creación yo quiero que un poquito salgas de tu mundo y empieces a mirar hay un mundo más allá del que ves por eso mide a los que adoran ahí los que adoran a Dios si están adorando a Dios si son adoradores de Dios pues Dios para que reciba su adoración de Él Él mira lo que requiere requiere gente que considere el mundo que considere por eso cuando tú ves al salmista oh Dios dijo cuando miro los cielos cuando miro las estrellas cuando miro la obra de tus manos ¿te das cuenta? Él consideraba todas las cosas y luego me pregunto que es el hombre para que tenga de él memoria todo lo pusiste bajo sus pies lo entregaste al ser humano ¿te das cuenta como ellos consideraban esas cosas? por eso dice David acojonó el corazón de Dios ¿por qué? mira los salmos y sabrás en lo que él se ocupaba para que Dios se haya agradado de él no puede Dios darte lo que no te interesa hay un mundo pero no puedes recibirlo es como por ejemplo tal vez diseñaron una nueva marca de zapatos tal vez son para ti tienen tu talla tal vez te quedan bien pero nunca te interesará si nunca lo has visto si nunca te lo pusieron delante si nunca has visitado esa tienda si nunca has visto los costos si nunca te has dado cuenta que lo puedes adquirir nunca podrás tener algo que no sabes que existe nunca lo tendrás porque primero no lo desearás no te interesará y no es justo que recibas lo que no te interesa que mundo que visualizas para ti para ti para tu futuro que visualizas más allá de esta tierra porque en esta tierra el mejor futuro que podrías tener tal vez sería un carro del año tal vez una super casa tal vez un buen salario tal vez vacaciones tal vez turismo tal vez el mejor futuro que aquí en esta tierra podrías tener pero hay una vida antes de que estés aquí y después de que estarás acá hay una vida que visualizas tú de eso que ves tú de eso cuánto te interesa y nunca podrás ser beneficiario de ello si no te interesa por eso cuando Dios vino y despertó a Job le dijo hablemos algo conmigo no vas a hablar cositas pasajeras cosas que dejarán de ser cosas de cuando se paró Jesús aquí dijo este es el Edén de Lucero este es el mundo de Satanás el príncipe de este mundo es el diablo yo nada tengo que ver con este mundo con estas cosas esto es de muerte en el mundo donde yo estoy dijo ahí no entra la muerte ahí no entra la vejez ahí no entra enfermedad ahí no entra tristeza ahí no entra desánimo ahí no entra nada son dos mundos diferentes dos mundos diferentes dos vidas diferentes entonces usted puede ver como es que Juan recibió una medida que medida no podríamos entender pero le dijo mide el templo a él se le ordenó que mida lo mismo tú tienes que medir tienes que medir según la palabra tienes que medir porque oh hermano nos vamos como andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo y te das cuenta que Dios no está de acuerdo que no estés interesado en el universo que no estés interesado en tu destino en tu origen Dios está de acuerdo cuando él viene cuando él vino y habló con Job le dijo quiero hablar muy bien le dijo hablemos tal vez Job quiso hablar que de la viudita que lo ayudó del huérfano que ayudó no 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 dijo de mí hablemos de tu origen de mí hablemos de las cosas que no se ven pero que son tuyas le dijo hablemos muy bien donde estabas cuando yo fundaba la tierra sabes sus medidas tú crees que crees que no tiene medida tú que crees que al azar de una explosión como dicen los científicos le crees a ellos que por una explosión vino todo pues Job tiene medidas si en esas medidas todo sería un desequilibrio total y basta que un planeta se salga de su órbita todo sería una explosión todo dejaría de ser porque sabes las velocidades que están viajando cada planeta y sabes cuánto poder hay en cada uno entonces dice o quien extendió sobre ella cordel te das cuenta te das cuenta que Dios es un buen arquitecto un buen constructor un buen constructor él no a la vista a la vista pongamos la pared pongamos la cerámica a ver a ver a la vista me parece que está bien no 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 yo le puse nivel luego le puse cordel sus hijos son igual por eso leer la biblia te quita todas esas cosas si él opera así yo también tengo que operar así luego dice sobre qué está fundada sus bases has visto las bases de la tierra eso le he visto algo redondo te das cuenta te das cuenta como es Dios algo más allá de lo que te pudieras imaginar por eso que la gente tiene un concepto tan pequeño de Dios hermano si voy a la iglesia él se contenta salgo afuera y me olvido de él hago lo que quiero de repente hice muchas cosas malas ahora si voy a ir a la iglesia otra vez para que se ponga contento ese es el concepto que tienes de Dios ¿qué crees que es él? sobre qué está fundada su base quien puso su piedra angular quien es la principal piedra es una construcción es un lugar de vivir no es algo así de simple por eso te das cuenta como tiene poder de vida la tierra tú plantas una semilla con un poco de agua te das cuenta ese poder vivificador como hace que esa semilla se transforme y llega a ser un árbol y a ese árbol esa tierra le sigue dando nutrientes le sigue alimentando el hombre entiende que funciona pero ni le preocupa saber qué significa eso la tierra es el símbolo de la palabra cuando tú eres plantado en la palabra esa semilla de fe que está dentro de ti empieza a crecer porque la tierra tiene los nutrientes para darle a esa semilla lo que necesita para manifestar esa semilla lo que ella es por eso Dios colocó en ti una pequeña semilla en tu alma fe en un germen palabra pero esa semilla si tú lo dejas por acá nunca va a nacer si tú lo dejas en el cemento en una piedra pero si tú lo colocas en tierra y un poco de humedad y un poco de sol entonces esa semilla va a empezar a manifestarse tú dices ah mira esta semilla era de naranja mira parecía limón era lima tal vez una tangela o lo que sea pero de donde se manifiesta la semilla lo que es donde cuando es plantada en tierra donde manifestarás donde sabrás tú que hay dentro de ti que es lo que eres cuando entras a la palabra cuando tú eres plantado en la palabra la palabra tiene los nutrientes para entregar a tus raíces porque los árboles son personas cuando Dios hizo los árboles era para revelar lo que tú eres cada árbol revela una persona no dijo vosotros sois el huerto de Dios el antío de Jehová entonces cuando cuando quieres entender tu origen mira un árbol para que te entiendas a ti mira un árbol mientras te mantengas como semilla que harás nada pero dentro de ti hay potenciales cuántas naranjas cuántos millones de naranjas puede haber en una sola semilla si esa lo plantas esa va a producir cuántas naranjas y en cada naranja cuántas semillas y en cada semilla cuántos árboles y en esos árboles otra vez porque este mundo empezó con una sola persona mira cuántos hay ves que Dios lo destruyó en los días de Noé entonces escúchete cosas dice el verso 7 cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban los hijos de Dios te das cuenta quiero Job que tú entiendas háblame quiero de eso quiero que tú mires quiero que tú pongas la medida dice cuando cuando cuál debe ser la actitud cuál debe ser la vida del hijo de Dios cuando a mí me veían obrar cuando veías al creador obrando dice el padre obrando la palabra obrando dice los hijos de Dios se regocijaban y yo le reclamo a Job porque ya no ya la palabra la palabra ya no es el gozo ya no es la alegría dice aquí cuando yo fundaba la tierra dice aquí cuando yo creaba todo y los hijos de Dios se regocijaban dice que Dios lo está creando pero quién es el creador le damos un poquito aquí le damos un poco aquí para que usted vea estas cosas en segunda de Pedro verso 3 segunda de Pedro capítulo 3 verso 3 capítulo 3 verso 3 dice sabiendo primero esto que en los potreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias diciendo donde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación no pasa nada dice algunos dirán dice estos escuche cuál es el problema de ellos dice el verso 5 estos ignoran voluntariamente no es porque se les impide o no hay acceso sino que por su propia voluntad deciden ser ignorantes ¿a qué? que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios ¿qué? los cielos y también la tierra ¿qué es lo que Dios le dijo a Job? cuando yo fundaba la tierra pero luego ¿qué dice aquí? ¿quién fundó la tierra? ¿quién creó la tierra? la palabra de Dios todo fue hecho por la palabra de Dios ¿te das cuenta que delante de ti ¿qué es lo que Dios colocó? al creador cuando tú miras la Biblia la palabra ese es el creador el creador del universo el creador de todo el mundo que existe pero no parece ¿no? entonces cuando la gente veía Dios le dice ¿sabes cómo era ya antes de la caída? antes de que el mundo esté en pecado cuando veían al creador se regocijaba la gente pero ¿te das cuenta aquí cuando la gente ve la palabra el mismo creador? ¿qué pasa contigo? cuando ves la palabra hablemos de eso en otras palabras ¿dónde estaba el gozo? ¿dónde está el gozo? ¿dónde está el gozo que los hijos de Dios tenían? solo los hijos de Dios se gozaban cuando yo creaba todo ¿dónde está ese gozo? hablemos tú tienes que saber aquello que perdiste tienes que saber aquello que debes tener aquello que realmente si eres hijo de Dios mira tu condición antes de estar aquí en este cuerpo eso es tuyo ¿te das cuenta? con razón David descubrió eso y David dijo el gozo de mi salvación me falta porque David entendía lo que él debería tener ¿te das cuenta que hay gente que no entiende eso? ¿te das cuenta que llegó a el concepto a sembrar que se ha sembrado es que una vez que tú decides ser cristiano cuando te hablan de decidir ser cristiano es una decisión difícil es como que le dijeran ¿sabes qué? tienes que decidir a ser millonario deja tu casita allá tu burrito decide tener un avión privado para ti unos cuantos edificios en cada país una cuenta multimillonaria que difícil decidir eso que difícil que tristeza ¿cómo estás hermano? ¿tienes a Cristo? sí hermano ¿cómo estás? luchando hermano lo mismo que le dijera a ser multimillonario ¿y cómo te va? ay tanta buena comida buenos hoteles buenas casas aviones la verdad que ya la lucha es difícil estaría loco alguien que esté hablando así más loco está alguien que dice que tiene a Cristo y tiene esa actitud hay que despertar a la realidad el concepto que se vendió y es falso de que tener a Cristo uy pobrecito que difícil ¿ah? no es tener a Cristo tener vida eterna ¿eh? ¿no es el fruto del gozo? por eso lo que le reclama Job dice Job quiero que me hables ¿eh? ¿eres hijo de Dios? ¿crees que tiene? muy bien dice ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿dónde todos los hijos de Dios las estrellas y los hijos de Dios se regocijaban ¿eh? ¿quién cerró las puertas al mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Job te va a decir algo dice y quiero que me digas si lo sabes antes que el mar esté como está antes no era así el mar ¿eh? antes el mar no estaba en un solo lugar no tenía fronteras el mar se salía y regaba toda la tierra ¿eh? ahora quiero que me digas ¿por qué ahora no se sale Job? no es que así es hermano hay lugares que el mar está más alto que la tierra ¿por qué no se sale? ¿ah? ¿por qué la luna se aleja y la marea sube? la luna vuelve y la marea retrocede ¿por qué? entonces el profeta dice el perro guardián del mar es porque el mar se saliera pero yo le puse un perro guardián a la luna cuídame a ese mar encárgate tú de cuidar el mar y la luna no ha es un buen guardián que nunca lo ha dejado salirse salvo Dios le diga hey retírate un poco que salga por Indonesia por ahí y bueno y salió un poco le dijo ahora vuelve a los sitios y mira un poquito que se salió el caos ¿qué hizo? ¿ah? eso es para mostrar que si no estuviera este mundo bajo control ¿tú qué crees que pasaría? ¿te das cuenta todos los días hermano para que este mundo visible funcione para que lo que vemos funcione ¿te das cuenta el trabajo de Dios? nos dijo Jesús mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo y la gente dice pero no hemos visto ninguna casa construida por ti ningún edificio ninguna carretera nada ¿te das cuenta como es que toda mira lee al libro de Job ¿cómo le habla? le habla dice ¿por qué cree que todos los días las estrellas están en su lugar? ¿por qué ellas quieren estar ahí? ¿por qué las playas de Sorión y todo ello está ahí? ¿te das cuenta que la nieve está destinada a un lugar? ¿te das cuenta que los rayos tú crees que un rayo solo vende y cae al azar? dijo yo le trazo su línea por donde debe ir los relámbagos también tienen que ser trazados a su línea el granizo también no puede caer en cualquier momento yo entonces ahí ¿de qué manera? él tiene administración total él a unos los tiene administrando el mar a otros se encargan de administrar el mundo de animales el mundo de aves el mundo de agricultura el mundo de la lluvia el mundo de los vientos el mundo de todo Dios está en un control total porque si fuera por el diablo otra vez lo tuviera como en Génesis uno uno dos él dice el profeta en algunos momentos Dios les permite y él trae un tifón y destruye todo otra vez Dios lo vuelve a su cauce la gente no entiende eso aquel ser que les hace vivir sin Dios aquel ser que les hace gozarse en las cosas cerradas ese mismo ser si no fuera por Dios él ya hubiese acabado con tu casa tu familia tus cosas mira nada más cuando Dios le da un pequeño permiso como hace un torbellino cuantos hacen los tornados los tifones cuantos daños hacen mira Dios le permite un poquito como hace un maremoto en su naturaleza de él ser destructor porque Apoleón Abadón significa destructor su naturaleza es de él ser un destructor un desordenador una vez que toda cosa que llegue a sus manos él lo deforma lo destruye si no fuera por él hermano como estaría la gente todo sería un mundo un manicomio todo sería terrible pero Dios tiene control porque Dios entregó al hombre voluntad propia o sea que tiempanos a la mente que todo es al azar que todo es por una explosión que igual será la vida eterna porque voy a la iglesia no se requiere un interés de operar sabiduría para saber lo que se requiere para tener lograr para tener el real compañerismo y unidad con Dios se requiere tú lo puedes recibir está disponible para el que quiera pero tú tienes que estar interesado Dios no no es un mago y tampoco es un dictador para que él te dé cosas que no deseas cosas que no pides mira anda al mercado y tú miras cosas y se te atiendo si le recomiendo que esta lleve ya gracias y mira esta le recomiendo pero te pueden obligar eso revela que hay muchas cosas disponibles para ti en el mundo de Dios también y en el mundo del diablo también pero el que decide que necesita que quiere eres tú eres tú Dios cuida eso Dios vigila que nadie te obligue él cuida esas cosas entonces hay propuestas de vivir cualquier clase de vida allá afuera y también está la propuesta de la palabra de Dios si tú deseas algo vas a recibir esa propuesta pero la elección lo tienes tú tú nunca esperes sentir no es tu sentir es tu decisión y yo respetará esa decisión tuya es ahí donde la gente fracasa porque mucha gente decide operar en aquello que nunca va a hallar éxito con Dios en el mundo visible en el mundo del cuerpo en el mundo del hombre humano es lo mismo que alguien que alguien dijera igual yo también estoy seguro que voy a llegar a África y empieza a correr a caminar y todo por el estilo tal vez llegue pero ¿cuánto tiempo? pero el otro cuando sabe operar por los medios actuales lo mismo el cristianismo Dios actualizó su fe en la primera edad luego en la segunda edad lo actualizó con Ireneo en la segunda en la tercera con Martín y así en la sexta con Huele en la séptima Dios actualizó con la mano branca y luego el Espíritu Santo viene tipo de Josué viniendo tipo de Eliseo viniendo para actualizar nuestra fe y traer a manifestación el resultado del mensaje del séptimo ángel porque el mensaje del séptimo ángel no puede quedar sin resultados tuvo resultados el mensaje de Lutero el mensaje de Huele el mensaje del quinto sexto de cada mensajero absolutamente tendrá resultados el mensaje del séptimo ángel pero ¿cuáles serán los resultados? si fueron gloriosos los de Lutero hermano tremendo los de Huele tremendo los del mundo pentecostal ¿cuál cree que serán los resultados del mensaje del séptimo ángel? por eso que al leer la Biblia y al mirar todos los símbolos y las profecías yo tengo expectativa yo sé que hermano viene a ser un pueblo con un aspecto impresionante con un superentendimiento gente que sabe operar el poder del mundo invisible si el mundo el mundo la ciencia del mundo pudo tener acceso al mundo visible pero ese mundo visible solamente te comunica con seres visibles usando ese mundo invisible pero también eso significa que el creyente también tiene acceso al mundo invisible pero ese mundo invisible te conecta con Dios hay acceso a ese mundo invisible entonces es ahí donde Dios le dice a Juan toma la vara de medir mide el templo te das cuenta que no puede ser un templo cualquiera de que está hablando el templo de este templo el templo eres tú ahora si eso logra ser claro para ti si logra ser si logra para ti tú logras leerlo y creerlo y recibirlo y aceptarlo entonces tú tienes que aceptar que tu vida cristiana no es de cualquier clase de vivir no es cualquier clase de medida no la puedes vivir como a ti te parece como tú quieres tú tienes que entender que tú a ti se te ha dado una medida en la cual operar en la cual vivir si tú eres un real creyente tú tienes que recibir la medida tú no puedes operar de cualquier manera esa es la realidad por eso por eso dice me fue dado una caña semejante a una vara de medir no es que era una vara pero para que entiendas y el profeta dice esa vara de medir es la palabra de Dios entonces dice pero se me dijo levántate muévete actúa con que objetivo para medir el templo de Dios el de Dios mídelo por eso nosotros como cristianos debemos por la palabra investigar la clase de acciones que debe haber en nuestro corazón debemos investigar la clase de deseos que esa medida dice que debemos tener ¿sabes? es como Dios viniendo a tu tienda si tú tienes una tienda Él viene a medir viene a medir tu balanza viene a medir tus medidas todo para ver si estás vendiendo el peso correcto tal vez vendes diferentes productos en cada producto se va a medir si es la medida porque Él abomina medida falsa y peso falso Él abomina eso Él no está hablando de medidas de comerciantes allá pero Él está tomando ese símbolo para que entiendas que Él no quiere medida falsa peso falso es abominación para Él puedes leer eso en proverbios entonces cuando entiendes en este día en este día entiendes que esta es la hora donde medida falsa y peso falso aparecerán pero también aparecerá medida correcta dos clases de medidas una que será la abominación de Dios y la otra que será el agrado del Señor entonces ¿qué es? una medida que ellos se la inventaron ellos hicieron su medida pero otra medida dice Juan dice se me dio a mí la medida por eso que nosotros no podemos nosotros tener una doctrina que se nos antoja no tener un mensaje que nosotros queremos no 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 Dios nos dio un mensaje Dios nos dio su palabra Dios nos envió el mensajero Dios nos envió la revelación de ella no hay otro mensaje hermano no hay otro mensajero no podemos ser portadores de un nuevo mensaje solamente tenemos que tomar la medida la vara que Dios ya nos dio y medirlo por eso tú vas a encontrar que el profeta cuando pone la vara de medir el profeta tenía la vara de medir Apocalipsis 17 una vez que el profeta salió de escena la misma vara se la entregó a Juan ¿qué es la vara de medir? la palabra cuando el profeta lo ponían al púlpito oh hermano el profeta dijo no necesitamos predicadorcitos que empiecen a consentir todas clases de pecado no necesitamos gente oh yo soy el profeta de Dios yo soy el siervo de Dios y consintiendo clases de pecado el profeta puso la medida por eso el predicó la manera de un verdadero profeta en otras palabras el está poniendo la medida el predicó una iglesia de Cristo una iglesia engañada por el mundo o escogiendo una novia hablando de la clase el puso la medida pero habrán espíritus y habrán unciones para que tú envolverte en tu mundo que solo tu preocupación sea tu agrado tu deseo pero este es un día esta es una hora de una labor diferente cuando nosotros miramos solamente unas pequeñas cosas por acá por ejemplo cuando el profeta pone la medida a los predicadores ve dice la manera de un verdadero profeta el párrafo 35 dice el diablo había pervertido en el día de Amos él había pervertido en su día lo que era una verdadera bendición una decencia moral una bendición para fascinar los ojos y apetitos de la gente en comercio él había pervertido la iglesia dice a través de la voluntad y la manera provista de Dios y el estilo de vida de Dios él había pervertido eso cuan típico es hoy día eso como los predicadores mire él está poniendo la medida la vara de medir a los predicadores como los predicadores pueden pararse en el púlpito y mirar el pecado en la gente mirar dice la corrupción de este mundo y ver a la gente haciendo y actuando de la manera que lo hacen y luego simplemente bendecirles decirles que están bien como 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 Absalón porque son un miembro de la iglesia un miembro de su iglesia ¿sabes? entonces el profeta pone esa vara de medir al predicador ¿eh? ¿cómo se trata de tu iglesia? no pero deja que se tratara de la iglesia de otra cuando se trata de los hijos de otra y criticas a sus muchachas delincuentes como la policía no los atrapa pero cuando tus hijos operan en eso tienen que ser comprensivos con la juventud tu lenguaje cambia ¿quién no falla? ¿ah? rápido rápido cambia el lenguaje entonces el profeta dice cuando él pone la medida dice mira ¿cómo debe ser la actitud de un predicador? entonces el profeta empieza a hablar de Amos como era él lo mismo con un cristiano lo mismo con cada creyente entonces dice ¿qué es? Juan dice a mí se me dio una caña semejante a una madera y me dijo a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios ¿te das cuenta que no podemos medir el mundo? Dios la va a medir a ellos y la va a juzgar a ellos pero nuestro trabajo es juzgar nuestra vida jugar lo que nos llamamos cristianos ponernos la medida no solo poner la medida al hermano ponernos la medida a nosotros mismos recuerda hay un lenguaje que debemos estar hablando hay un pensar que debemos estar pensando hay un desear que debemos estar deseando hay un entender que debemos estar entendiendo hay un actuar que debemos estar actuando por eso que el ministerio de Moisés y Elías les llevó a ellos a tener el nombre de él eso es la actitud de él todo lo que él es operando en ella entonces para eso vino la palabra para darnos entendimiento no lo que tú no necesitas tú puedes operar y tienes todo para hacerlo lo único que falta es el entendimiento de lo que debes recibir como pensamiento y lo que debes no recibir lo que debes recibir como actitud y lo que no debes recibir mide el templo de Dios y el altar y dice y a los que adoran en él ahora consideramos un poquito el mundo invisible porque habla tres cosas el templo eres tú ahora hay un altar ahí y luego dice hay adoradores ahí cuando está hablando de adoradores está hablando de espíritus porque espíritus viven dentro de cada persona y el propósito de Dios es liberarte de espíritus y lograr que opere en ti un espíritu el espíritu santo entonces tú tienes que medir qué clase de espíritu vive dentro de ti por eso yo digo como cada uno debe vigilarse cada día cada predica es una bendición que tenemos de poder examinar no solo el pueblo sino nosotros porque debiéramos examinar si tenemos el espíritu correcto entonces cuáles son los objetivos del espíritu correcto según la biblia y cuáles son los objetivos del espíritu errado porque dice habrá adoradores y tú tienes que medirlo a los que adoran ahí en ese templo o sea dentro de ti qué clase de espíritus viven porque los deseos que tú tienes son el resultado de la clase de espíritu que tú tienes porque alguien dice empieza a decir empieza a decir oye deseo un cigarro deseo un cigarro y empieza a tener deseos de cigarro no es que el cuerpo lo desea no es que la persona lo desea sino que entró un espíritu un espíritu que desea operar fumando cigarro porque a través del cigarro va a haber opción al cáncer y esos espíritus quieren vivir dentro de un cuerpo pero como que fuera tu propio cuerpo que es un cáncer es un cuerpo viviendo dentro de otro cuerpo viene se apropia de tu cuerpo y empieza a vivir de tu cuerpo pero incrustado en tu mismo cuerpo como que fuera parte del cuerpo pero no es parte de ese cuerpo pero tu caminas como que fuera parte tuyo pero no es cuando una persona te enferma es porque dentro de el hay cuerpos que no son que no le pertenecen a su cuerpo ya sea cáncer ya sea tantos tumores lo que sea son espíritus que necesitan un cuerpo pero ese cuerpo ellos no pueden venir en su propio cuerpo crear su propio cuerpo pero pueden pervertir y apropiarse del cuerpo que ya está y tratar de jalar sustancias y hacer daño al cuerpo en el que viven para ellos deleitarse para ellos vivir para ellos sentir cual es su placer de ellos el placer de ellos y la vida de ellos es en realidad hacer daño al otro cuerpo de esa manera ellos viven haciendo daño al otro enfermando al otro quitándole al otro lo que le pertenece los nutrientes el alimento y luego haciéndolo daño atacándolo los síntomas vienen porque claro el doctor lo llama enfermedades pero en realidad es el resultado de espíritus viviendo en la persona hay espíritus que atacan tu cuerpo entonces eso trae como resultado enfermedades naturales enfermedades en el cuerpo pero hay espíritus que atacan tu espíritu tu mente y trae también como resultado preocupación la preocupación es la evidencia de espíritus viviendo porque el ser humano no ha sido equipado con eso cuando preocupación toma lugar en ti es la evidencia que espíritus para afligirte para perturbarte para quitarte la paz desesperación cual es el resultado incluso si la preocupación llega a ser extrema llega a ser amnesia pérdida de memoria entonces y hay espíritus operando en tu alma entonces dijo entonces dijo pero Juan está hablando está hablando en la esfera de adoración entonces ese es más allá el cuerpo no adora el espíritu no adora pero el adorador es el alma porque el dijo que busca adoradores en espíritu y en verdad entonces ve que dijo siguiendo que Dios busca eso tienes que vigilar que aquel espíritu que yo tengo ese espíritu que le gusta tal vez ir a la iglesia que le gusta ser cristiano pero si es que es el espíritu correcto ve entonces Jesús dijo como operaría y como adoraría dijo adoraría no solamente o adoraría sino dijo traería escena espíritu y verdad uniría esa realidad adoraría en espíritu y en verdad y el profeta dice esa es la palabra es el espíritu santo y la palabra entonces cuando el espíritu correcto está en ti entonces dijo tú no puedes dejar la palabra fuera de escena si el espíritu correcto está en ti tú quieres ser un adorador quieres ser un cristiano pero no quieres soltar la palabra de Dios por eso dijo mide a los que adoran en él de que manera los puedo medir porque no basta ser un adorador acaso Caín no quería ir a adorar Caín también fue a adorar a Dios pero cuando Dios le puso la medida digo no está bien haz como tu hermano porque la forma de adorar de él mira que quería adorar él hay símbolos cuando tú miras las tres primeras fiestas ve cuando el hombre cayó el plan de redención se activó entonces Adán predicó y Caín y Abel captaron los misterios y Abel captó la realidad del misterio pero Caín captó solo lo que quería lo que le convenía hay mucha gente aquí que también capta de la palabra muchas cosas que solamente le convienen y complacen sus deseos Isabel captó la realidad desde el principio que la única forma de ser redimido era por el cordero sangrante eran las fiestas de la Pascua la fiesta de la Pascua hablaba de la muerte de Cristo de que esa era la única manera de acabar pero luego de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura esa hablaba de la muerte de Cristo del entierro de Cristo porque el cordero era Cristo muriendo los panes sin levadura era Cristo enterrado pero la fiesta de las primeras era Cristo resucitando entonces cuando hablaban de la muerte de Cristo lo mismo cuando venía tal vez Adán predicando y decía un cristiano en realidad debe entender que el cristianismo consiste en lograr lograr decidir y entender por la palabra que las cosas en las cuales nacemos las cosas en las cuales operamos en nuestro mundo visible son un estorbo para que Dios pueda hacer de ti un real hijo de Dios una real hija de Dios se requiere una muerte se requiere un sacrificio lo cual era el cordero allá Abel entendió esas cosas y Abel amó el cordero porque él quería un real cambio de vida el cambio de vida tiene que ver con el cordero muriendo la única forma de ser perdonado era por el cordero entonces Abel amó con el cordero y le gustaba vivir en ese mundo de las ovejas amó tanta esa revelación que se hizo incluso el pastor de ovejas pero a Caín no le gustaba eso cuando le hablaban de muerte de cambio de vida cuando le hablaban de un cristianismo real cristianismo serio él no le prestaba atención a eso pero cuando le hablaban de vida eterna cuando le hablaban de resurrección cuando le hablaban de cuerpo nuevo eso si le gustaba entonces cuando se trató de manifestar lo que creían entonces él fue con su adoración de frutos claro había había también eso también era la fiesta de los primeros frutos pero para primero antes de eso era el cordero era los padres en levadura entonces dice mostrando Dios en Génesis que tomaría lugar espíritus el espíritu santo buscaría enfatizarte y convencerte que no puede ser un adorador sin el cordero lo cual es la verdad lo cual es la palabra no existe un adorador correcto sin su cordero por lo tanto no existe un cristianismo correcto sin alguien que tenga una relación íntima personal y diaria con la palabra de Dios no existe pero aparecerá otra unción otros espíritus que también quieren ser adoradores pero no están dispuestos a cambiar su vida no están dispuestos a ser protagonista al cordero no, no, no lo único interés tienen sus propios intereses sus propios programas sus propias necesidades sus propios deseos lo consideran más importante que la palabra de Dios y piensan que eso está bien porque Caín pensaba que eso está bien Caín pensaba que eso está bien entonces ¿qué es? entonces dijo mide a los que adoran ¿qué clase de adorador soy yo? en otras palabras ¿qué clase de adoradores son los que los que están conformando el templo de Dios? ¿qué clase de adoradores? porque habrá adoradores como Caín adoradores como Abel tal como hubo en el principio habrá en el final porque hubo dos clases de siervos dos clases de adoración entonces dos clases de resultados dos clases de destinos entonces dijo mide eso mide el templo no es cualquier medida no es un templo hecho al azar no es alguien que dijo corta a ver cualquier medida mira que era pequeña no importa piésalo con algo ahí ve mira ya está trocida no importa ya con el lucido se arregla algo oye quedó igual ya con la pintura ya cambia eso no importa no importa no dijo así no es el templo de Dios tiene medidas medidas por lo tanto es importante que consideremos nuestra vida cristiana no puede ser de cualquier manera entonces dijo pero luego mide los que adoran a él mostrando que habría gente que desearía adorar a su propia manera y muchos decían alinearse a la palabra solamente hasta cierto punto solamente hasta cierto punto no en su manera total pero dijo el real cristiano busca investigar por la palabra cada paso que él va a dar cada decisión en la que él va a actuar él quiere hacerlo escritural porque de que le sirve de que le sirve alinearse con muchas partes y dejar unas cuantitas fuera de escena en su vida de que le sirve seamos sinceros seamos sinceros muchos hermanos muchos ve se alinearon en muchas partes de la palabra y de hecho que eso llegó a traer a ser un cambio pero no en su totalidad hay muchas áreas de la vida de cada persona que todavía la administra de una manera personal cada uno todavía la decide por eso digo en cuanto se trata de las cosas de esta vida opera en lo mejor de tu sabiduría pero cuando se trata de la vida cristiana recuerda solo hay uno que puede guiarte correctamente y esa es la palabra de Dios no hay otra forma de hacerlo correcta ahora entremos un poquito entonces más realidad más personal entonces muchos de nosotros pueden decir no yo creo que si estoy haciendo las cosas como la palabra dice muy bien pongamos la medida pongamos salmo 1 porque hermano la mente es tremenda la mente es tremenda porque vemos vemos allá este mismo capítulo está allá en Jeremías no como es que la gente maldita que confía en el hombre o decir en su propia capacidad en su propia prudencia pero luego si está salmo 1 Jeremías lo mismo pero luego dice mira las cosas que suceden aquí ahora vigila esto hemos hablado muchas cosas que Dios no es el plan de Dios tener a decir un predicador y los demás ellos no hacen nada solo el predicador es protagonista no el predicador solo es una ayuda para que tú operes en la palabra que posible en un nivel más grande nada más entonces dice el salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos en otras palabras el que estuvo en consejo correctos que es ni estuvo en camino de pecadores entonces estuvo en el camino de gente correcta de gente no pecadora tuvo compañerismo correcto el profe te dijo es lo opuesto no solo leerlo en ese curso sino leerlo también del lado opuesto que es lo mismo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos también puedes leerlo bienaventurado es aquel que estuvo en el consejo de gente correcta en el consejo correcto en el consejo de la palabra y tampoco estuvo en camino de pecadores pero entonces estuvo en el compañerismo de gente correcta en el compañerismo de gente que le iba a guiar a la palabra del señor en gente que no era incrédula porque incredulidad es el pecado en realidad ni en silla escarnecedores es sentado en otras palabras no tuvo actitudes porque silla es sinónimo de poder de autoridad no tuvo actitudes soberbias no tuvo actitudes de arrogantes de dictadores de escarnecedores de gente que hacía lo que quería no no tiene esa actitud entonces dice cuando él cuando él lo operó de esa manera dice es porque en la ley de Jehová está su delicia en otras palabras ya no haya deleite en otras cosas que no sea la palabra de Dios ahora escuche todo eso uno puede decir soy yo amén sigamos poniendo la medida y en su ley medita de día y de noche amén puede decir hermano yo hago eso muy bien continuemos el verso 3 dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas da su fruto de su tiempo su oja no cae y todo lo que hace prosperará muy bien el resultado de que estás operando conforme a la palabra el resultado de que estás adorando como un adorador correcto el resultado de que te has alineado con toda la palabra y has reunido todas las condiciones para realmente estar correcto y ser ese árbol correcto dice el resultado es un árbol con fruto cuando tú ves un árbol una naranja con fruto tú ves la gente yendo a disfrutar alrededor de ese árbol has visto un árbol al cabo la gente no se acerque la gente mira no hay nada pasan nomás pero cuando ven uno aquí todo el mundo se acerca aunque sea con palos con piedras la cosa que hay cosas ahí te das cuenta con sus ganchos o escaleras lo que sea en otras palabras aquel que su vida está correctamente dice tendrá mucha gente a su alrededor comiendo de él mucha gente querrá oír a ti cuando tú eres un real árbol te rodearán dice porque habrá fruto en ti no escarnecedores no pecadores creyentes estarán a tu alrededor no yo si hablo no me quieren oír se me van ¿por qué crees? ¿ha visto que alguien quiere estas naranjas ni quiero voy acá donde solo hay hojas ¿has visto eso? por eso Dios está mostrando entonces ponernos la medida dice pon la medida por eso bajo el séptimo sello es considerar en realidad por la palabra el real resultado que debemos tener como creyentes y cuando tú ya has llegado a la manera correcta de cristianismo entonces ¿cuál es el resultado que va a tomar lugar en ti? entonces mucha gente va a ir a ti ¿por qué? hay frutos en ti ah no hermano es que no soy no soy predicador no soy pastor no dice así no dice será como algún pastor o solo los pastores en el púlpito ellos tendrán gente que los rodee no dice así dice aquel hombre aquel creyente que se deleite en la ley de Jehová aquel creyente que no ande en silla de carnecedores en camino de pecadores aquel creyente todo aquel todo aquel será como árbol plantado ahí es el punto donde debes tú llegar si no has llegado ahí no te engañes si la palabra todavía no es fructificando dentro de ti no no es la vara que nosotros nos pongamos no es si nos sentimos yo me siento bien hermano yo me siento bien no es eso es el resultado es por la palabra que miremos el resultado que debe pasar debe sucedernos aleluya ahora depende que fruto porque hay frutos donde solo se acercan las aves a comer ahí que son frutos silvestres hay árboles también con frutos silvestres pero van las aves nomás a comer ahí tipo de espíritus tú dices no a mi también tengo mucho fruto pero quien va a ti yo también no yo tengo muchos amigos pero por qué se acercan a ti algunos se acercan para preguntarte oye escuchaste de fulana cosa a ver cuéntame porque saben que eres portador de chismes saben que eres un panel de información ahí que si se trata de cualquier pregunta tú tienes la respuesta por eso uno tiene que considerar cuál es la realidad de nuestra vida quítate el pensamiento que solo la palabra de Dios solo habla de predicadores porque un predicador bueno la gente puede ir a oírlo ya porque es hora de culto ya porque es un día de culto es hora de culto bueno van a escucharlo y el predicador puede engañarse y decir ves hay gente viniendo a escucharme ese salmo uno no es afuera es afuera donde puede estar sentado puede estar parado la gente viene porque a un culto hasta van a escucharlo al Papa y no es un árbol de salmos uno o a cualquier denominacional entonces la gente va cuando necesitan un consejo cuando necesitan ánimo cuando necesitan cualquier cosa que les complazca depende a donde van pero cuando ellos sabían que era cuestión de vida o muerte como la sinofenicia ya sabían si hay un lugar donde ir sabían que a sus sacerdotes no les bastaba sabían entonces cuando tú entiendes la necesidad de tu alma hermano mostrando la obra de Dios en el tiempo del fin ve mide hay una medida que nosotros tenemos que medirnos ve tú tienes que darte cuenta es Dios mismo cuando por eso él dijo que hace que hace Dios de ti hará una tierra deseable escúchete a cosas que han hecho los israelitas con su tierra una tierra que años atrás nadie quería ir les pagaban una mensualidad a cada israelita que vaya allá a cuidar nada más la tierra porque no le decían a trabajar que va a trabajar si entraban a un lugar o bien era un desierto que a 500 metros no había agua y ni siquiera buena tierra era rocas y piedras casi nada de tierra o eran lugares cenagosos que entrabas hasta los hombros casi de lodo esos eran los extremos de esa tierra entonces les pagaban les decían vayan siempre no bueno hasta quedarnos a cuidar así y por muchos años recibieron mensualidad gente solo para cuidar nada más esa tierra nadie era una tierra donde ni los propios judíos querían ir no querían trabajar si a trabajar en esa tierra nadie quería trabajar en esa tierra no era atractivo pero te das cuenta de lo que ha pasado con esa tierra indeseable te das cuenta cuánta gente paga tanto por irse de turismo allá te das cuenta que hay guerras hay bombas todos los días detienen el turismo porque esta tierra que no valía mira lo que han hecho los judíos de eso y por eso Jesús dijo en aquel día miren a la higuera como reverdece sus hojas la higuera es Israel entonces lo mismo entonces que la gente quiere ir a esa tierra que no servía lo mismo tal vez ha sido una persona que no servía para nada tus padres ya no te soportaban o el esposo no te soportaba la esposa no te soportaba el vecino no te soportaba nadie quería saber nada contigo pero cuando tú eres un real israelita cuando tú regresas a la palabra empiezas a trabajar con tu tierra en vez de que sean espinas árboles espinosos y tanta cizaña y tanta hierba mala tú empiezas a plantar un pino por acá una naranja por acá un manzano por acá aleluya cuando la gente va a vallar otra realidad en esa tierra aleluya sí porque es lo mismo que usabas para lo errado es la misma tierra es la misma tierra donde solo era desierto donde eran lugares cenagosos no ellos empezaron a investigar ve porque ellos limpiaban todo el año se dedicaban a limpiar a sacar todo el lodo podrido y a veces les ganaba venía el invierno otra vez lo inundaba entonces ellos decían ¿cómo hacemos? a veces trabajaban años y el invierno se adelantaba y todo el trabajo del año se arruinaba entonces ellos investigaron dijeron allá empezaron a hallar eucaliptos jalan la humedad resecan el terreno entonces empezaron a plantar eucaliptos todo alrededor por todos esos lugares y negocios y empezó la tierra a normalizarse luego dijeron aquí mucho rápido se reseca entonces entendieron el pino enriquece la tierra lo mantiene su humedad empezaron a sembrar pinos por todos lados empezaron a saber que plantaba aquí que plantaba aquí que plantaba acá que plantaba acá lo mismo tú de repente era bueno que también había un chisme por ahí corrías cuando se trataba de la palabra más bien huías no simplemente ahora tienes que saber ve entonces cuando se trataba cuando se trataba de alguien que tenía necesidad de la palabra nadie se acercaba a ti solo la gente venía a ti cuando tenían necesidad de chisme ve cuando tenían necesidad de criticar a fulano ay ya sé que fulano también lo critica a fulano y como yo quiero criticarlo se unían a ti o si viceversa o por un negocio o por lo que sea gente se unía a ti pero la profecía es que gente vendrán a ti por causa de adorar a Dios esto es paralelo esta es la obra en el fin pues mostremos eso mostremos eso mire el libro de Zacarías se querías capítulo 8 verso 20 dice así ha dicho Jehová usted sabe que está hablando de Jerusalén más arriba de la obra de Dios en el fin hemos hablado de eso pero mire el verso 20 así ha dicho Jehová de los ejércitos aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades vendrán como vienen a Israel natural pero dice vendrán y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán pero para que vienen aquí dirán vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos yo también iré y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos ¿dónde? en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová o sea dice que habrá un deseo en el final del tiempo que mucha gente deseará realmente buscar a Dios habrá gente que realmente deseará adorar a Dios y dice que en sus ciudades no lo hallarán no hallarán lugar en su ciudad no hallarán lugar muchos en su país muchos en sus lugares pero dice habrá un lugar que es Jerusalén esa es la novia ese lugar no es milagro no es tumbes es el pueblo de Dios entonces dirán allá está fulano hermana vamos vamos allá esas partecitas que no entendemos vamos fulano hermana está allá vamos a su casa a visitarla hoy día vamos a fulano hermano se moverán escúchate cosas eso tomará lugar en el fin dice el verso 23 así ha dicho Jehová de los ejércitos lo cual no dejará de cumplirse se cumplirá porque dice así ha dicho que va de los ejércitos en aquellos días no en cualquier tiempo pero en esos días en el fin acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío ¿no? en otras palabras te suplicarán y dirán diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros dice verán oye hemos oído tú quieres tú eres cristiano y empezabas a hablar llévame contigo porque sabemos que realmente Dios hemos visto que Dios gente que ve llega a ver una realidad en ti mostrando cómo será la obra de Dios en el final ve no solamente será una predicación será gente que empezará a ver a ver el efecto de la palabra en la gente la realidad de la vida de Cristo en la gente y la obra final de Dios no solo será la predicación dice que será oye he visto la obra de Dios en ti oye no uno dice echarán la mano de un judío diez ahora ¿quién te sigue por la palabra? ah ese es el templo de Dios por la palabra no hermano vamos te llevo a mi iglesia es la clásica denominacional hermano mira el Señor y todo recibe a Cristo ¿y cómo que hago? vamos a mi iglesia pero la obra final dice que será te verán a ti y no dirás vamos dirán por favor déjame ir contigo llévame ¿por qué? dice habrá verás tú empezarán a ver a ti tu relación con Dios será tan impresionante tan real tan sobrenatural ¿te das cuenta cuando te hicieron arreglar la computadora? ¿te das cuenta que van casa por casa obligándoles que tengan computadoras? no lo ponen en ciertos lugares la gente va quiero una computadora quiero un celular quiero un ipad quiero esto ¿te das cuenta? logros científicos llegó a ser el hambre y la necesidad de la gente el deseo de la gente logros científicos tú tienes que tener que ser un científico espiritual en tu vida tomar y entender y por el entendimiento de la palabra de Dios saber cómo operar tu pensar tu actitud tu desear tu atmósfera tu influencia ¿de dónde debe venir? para que de esa manera dice la obra final es en aquel día dice todos dirán verán la evidencia hemos oído que Dios está con nosotros dice oirán esas realidades la evidencia de Dios en su pueblo por eso cantan cuando están cantando Dios en su pueblo entonces tienes que entender es un desafío son cantos de desafíos de fe desafían tu fe ahora eso te desespera es tu anhelo lograr motivar a otros hacia Cristo ¿sabes? ¿sabes una vez que la gente es influenciada a amar y a unirse con la palabra ¿sabes qué va a pasar con ellos? ¿eh? ¿qué hará la palabra? los va a limpiar los va a lavar los va a cambiar al final les va a dar vida eterna cuerpo nuevo unidad con Dios les va a volver en amistad con Cristo ¿sabes cuánto vale un alma? todo el mundo todo el mundo no podía pagar por un solo alma ¿eh? ¿cuánto? ¿cuán glorioso sería influenciar a uno hacia la palabra? la mayoría y el énfasis denominacional es influenciar hacia la iglesia y la gente llenó oye hermano trae otro a la iglesia otro a la iglesia otro a la iglesia y solamente su ambición del líder era que la gente de la iglesia se llene en número pero la real obra es la gente moviéndose por Jehová hemos oído que ahí está Jehová y por ese Jehová queremos ir aleluya entonces ¿qué es? un entendimiento dice no es que Juan a Juan bueno Juan ahí yo no no dice a mí se me dio la vara de mí y se me dijo que yo opere en eso lo mismo hace Dios contigo te da la palabra para que tú operes con la palabra hasta que hasta que llegues a esa realidad entonces cuando tú tienes interés en eso vas a empezar a recibir el entendimiento de cómo operar en esas cosas porque hay una realidad sobrenatural hay un acceso sobrenatural y cuando es lo mismo cuando tú cuando tú cuando viene alguien y pone una empresa de buses ¿por qué? ¿ve? porque él está seguro que va a tener éxito porque está seguro que el otro de repente tenía antes su empresa de carretas de transporte ¿eh? entonces él entra porque tiene porque él considera de repente es algo nuevo y todo por el estilo pero que él sabe que les puede dar mejor servicio y al final ¿te das cuenta que lo antiguo no puede tener éxito en este día? ¿te das cuenta que este mundo para que tenga éxito tiene que actualizarse? ¿te das cuenta que antes tú ibas a la tienda diciendo si ya vendame algo este ahí si quieres no pero yo quiero lo otro esto y a tal precio ¿te das cuenta que hoy no pueden hacer eso? es más y si usted lleva esto le damos esto de oferta ¿eh? hoy día hay que tratar bien al cliente si no quiebras ¿por qué? ¿eh? es un día de globalización ¿eh? entonces por cada tienda en Dios se entiende el día ya está haciendo una oferta hagamos nosotros también otra oferta hay otra oferta ¿por qué? si no vas si es un buen servicio no vas a tener éxito este es el día donde tú tienes que ser un agente de ventas de Dios ¡aleluya! y dice que buenos vendedores son estos pueblos del tiempo del fin a tal punto dice que le dice por favor quiero ese Cristo quiero ese producto del cual me estás hablando ¿eh? porque sabemos que funciona y es una realidad es lo que Jesús dijo si la sal se desvanece ya no sirve para nada ¿qué es? lograr ser por Cristo esa es la responsabilidad esa es la lucha en la cual tenemos que obrar y es ahí por causa de eso tú recién empezarás a tener interés ¿qué impide que eso tome lugar? ¿por qué mucha gente? porque me conocen saben que de repente mi carácter es así de repente la esposa ni la esposa quiero ir ¿por qué? porque te conoce y sabe que ahora vas a la iglesia sabe que ahora ya entiende muchas cosas pero sabe que no has cambiado pero cuando tú entiendes en la real posición del creyente tú vas a entender ve está haciendo un estorbo a lo que están a mi alrededor entonces tú empiezas a tener interés ¿cómo cambiar mi realidad? en la que yo nací tal vez mi carácter mi manera de ser y todas esas cosas se están estrobando a la fe del que está a mi alrededor pues en el esposo la esposa el hijo la mamá papá ¿eh? tú empiezas a entender esas cosas entonces empieza mucha gente empieza claro de todos modos no es todo el mundo pero dice gente que deseará adorar a Dios gente en los cuales Dios despertará un deseo de realidad ¿eh? entonces va a tomar lugar esas cosas pero cuando nosotros tenemos interés en este cambio cuando nos damos cuenta ¿ve? que mucha gente ¿ve? hasta quiere oír lo que dices pero lo que tú eres no tienen deseos de ser como tú y sin darnos cuenta estamos operando igual ¿quién quiere poner a su hija que se llame tal vez Jezabel o que se llame Caín el hijo? ¿no? ningún cristiano no, no, no están buscando yo quiero que se llame José pero quieres tú tienes que desear no solo el nombre tienes que desear la calidad de vida que había en la persona es importante considerar esas cosas por eso hermano ve tiene que o sea no es difícil mira las grandes cosas son que hoy que hoy controlan son poderosas antes para tener un ejército poderoso tenías que llevarlo ahí a entrenarlos y que tenían que tener buenos músculos resistencia en el agua en el aire en tierra y fuerza física y habilidades no ahora ahora solo es lo más son habilidades en la mente tal vez ni músculos tiene ese que controla los misiles ese que tiene el avión y todo por el estilo ese que va a disparar y hace más daño que cualquiera cualquier guerrero de esos poderosos de esos hércules o lo que sea que hacían atrás ¿te das cuenta que hoy como tomó lugar? lo mismo hoy antes era llevar a la iglesia a 40 días de ayuno a una semana tantas cosas entonces el profeta vino y dijo no al caballo fino no debes poner mucha fuerza entonces dijo solo hay que saber cómo operar estas cosas entonces es un día si tú logras entender nosotros según la palabra de Dios no debemos ser un templo de cualquier medida es que yo soy así que así mis carácteres de verdad que yo soy muy buena persona pero deja que me provoque no más ¿te gusta ser así? ¿a quién le influencias así? ¿a quién le ayudas? ¿eh? mamá yo te hago caso pero cuando ya tú me tratas mal ya ni pienses que te voy a hacer caso ¿eh? ¿y todavía ser creyente? así no está profetizado igual jóvenes no yo sí claro pero si me dieran mis gustos lo que yo quiero y esto lo otro si yo sería hermano este es un día donde queremos mirar un poquito y continuar aquí en en Apocalipsis capítulo 14 donde habla de los 144.000 dice el verso 4 estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que sigue el cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y el cordero y en su boca no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios o sea mira la descripción que da de este pueblo que va a ser sellado bajo la séptima trompeta bajo el ministerio de Moisés y Elías mire el logro final que Dios tiene con esta gente pero la pregunta que tú tienes que entender habrá sido fuera de la voluntad de ellos que Dios hizo estas cosas en ellos o habrá sido algo mágico que por magia o de pronto ahora donde la palabra ellos siguen la palabra siguen al cordero no se contaminan viven una vida tan limpia pues dice pues son sin mancha delante del trono tú crees que Dios pudo haber hecho eso de ellos contrario a su voluntad contrario a su deseo si Dios respeta la voluntad propia todas las cosas que Dios hizo de ellos es porque ellos tuvieron que haberlo buscado porque Dios dice que lo que buscas hayas pero no lo pudieron haber buscado si Moisés y Elías no se les hubiesen predicado esas cosas el trabajo de la predicación es revelar el plan y la voluntad de Dios lo que Dios quiere para ti pero la decisión es tuya si tú decides lo crees y luego lo deseas lo anhelas piensas en ello empiezan a hacer dentro de ti un deseo vas pensando en ello en cada momento hasta tal punto tu pensar son pedidos son voces son solicitudes que tú haces en el mundo invisible entonces ellos fueron envueltos en una predicación que empezó a bombardearles lo que les convenía esa predicación empezó a enfocarlos no hay nada de lo humano nada de lo humano nada de lo que aquello con lo cual has nacido que te ayudará a operar el mundo visible pregunta puedes tomar una vaca y con la vaca conectarte con otra persona en otro país tomar una papaya tomar de la vida botánica de la vida animal tomar una piedra te das cuenta que tenía que venir a escena accesorios objetos que hombres empezaron a saber que combinar 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 ciertos materiales el cobre tal vez con un poco de plato un poco de zinc ciertos materiales diseñarlo con ciertos cristales y todo por el estilo pero no eran las cosas que existían las que les servía para conectarse con el mundo invisible por lo tanto tienes que entender no hay nada de las cosas que ya tengas que te servirán y te serán útiles para conectarte con el mundo invisible de Dios entonces ellos tenían que entender que tuvieron que tener todo nuevo tuvo que hacer un trabajo de ellos tuvo que hacer un trabajo y ellos son los beneficiados el beneficio era lograron una vida sin mancha lograron el sello de Dios lograron un nuevo deseo una nueva forma de vivir ellos desearon vivir ahora de ir adelante en la presencia del cordero ese es el logro que ellos lograron pero tuvieron que elaborar trabajar entrar a la laboratoria de la palabra y traer a escena esos logros logros de vida eterna de hecho que mejoró su forma de vida porque vivir en la presencia del cordero es vivir mejor que con aire acondicionado mejor que con un clima tremendo mejor que en un lugar turístico mejor que en una isla donde está el mar los árboles las plantas el cordero es mejor que todo ello lograron lograron ser realmente tener acceso a lugares donde multimillonarios no tendrán acceso hay gente que compra lugares en islas pero estos 144 mil mira la forma de vida en la que entraron mire el acceso que tuvieron lograron tener acceso a entrar y a vivir en la presencia del cordero a tener el sello de él tenían acceso porque son lugares dimensionales entrabas a la puerta y tenías que poner allí la frente y ahí la computadora detectaba puerta abierta podías entrar hacia adentro a ese mundo del cordero porque ahí no entrará nadie esas ciudades tienen puertas nada que ha de inmundicia nada que hace abominación tienes que tener el sello de él la clave para conectarte con alguien a través del mundo invisible tienes que tener la clave de él por la cual él respuera ese mundo invisible así es así es en el mundo de los científicos naturales mucho más en el mundo de Dios para conectarse con aquel señor tienes que tener la clave de él con aquel creador con el cordero es aquello en lo cual ellos operaron pero como vuelvo otra vez a la regla puede darte Dios algo que no deseas puedes hallar algo que no buscas puedes recibir algo que no pides Dios no es injusto Dios no es un dictador pero que es cual es el cual es el trabajo del ministerio de Moisés y Elías darles entendimiento que no yo quisiera en mi burro comunicarme hasta allá y mi caballo viajar no ellos el mundo el hombre fue convencido tienes que ir más allá de tu burro de tu caballo de tu carreta tienes que ir más allá de eso tienes que empezar a trabajar para traer a escena una nueva forma de comunicación nueva forma de viajar ¿dónde lo hallaron? en la tierra ¿dónde estaba todo el material de un iPad? ¿dónde estaba todo el material de un celular? ¿dónde estaba todo el material de un avión? ¿dónde estaba el material de un satélite que está en el cielo? ¿dónde estaba todo el material de ellos? ¿dónde estaba en la tierra? mostrando que en la palabra está el material todo el material que necesitas para darte acceso al mundo invisible está en la tierra en la real tierra la palabra de Dios es una tierra enriquecida con materiales por los cuales tú operarás el mundo invisible para traer a escena un nuevo deseo un nuevo anhelo un nuevo pensar un nuevo entendimiento nuevos objetivos nuevas ambiciones como resultado nuevos logros y cuando tú decides operar más allá de todas las cosas que ves tendrá podrá tener acceso y éxito Lucero ya no puede tener éxito porque el único poder de Lucero es los cinco sentidos es esos cinco reyes cuando tú quitas fuera de escena esos cinco reyes los sellas dentro de esa cueva como lo hizo Josué le puso los pies sobre esos cuellos Josué le enseñó a su gente le dijo pongan el pie sobre el cuello de estos reyes cada uno venga y pongan los pies pero que significa eso enseñarlos a tener dominio autoridad sobre el poder de los sentidos sobre el poder del razonamiento de la imaginación todo aquello que domina al ser humano y le enseña a vivir una vida sin Dios sin la palabra Josué les enseñó a tener dominio autoridad poder les enseñó que no deben estar ellos dominándolos ellos no deben estar teniendo control de la tierra que ellos deben estar bajo su dominio bajo su autoridad bajo su poder aleluya Josué el Espíritu Santo traiendo ese tipo de entendimiento ese tipo de instrucción por eso lo mismo es la obra la labor de Dios es darte luz y entendimiento pero la decisión lo tienes que tomar tú tú tienes que tomar la palabra y ellos esos guerreros esos guerreros científicos naturales se pusieron a tomar a entender mucha gente dijo vamos a hacer mejores espadas mejores ondas mejores flechas para ser mejores soldados otros dijeron vamos a hacer otro tipo de armas porque ya hemos mejorado las espadas a más no poder y las guerras siguen siendo lo mismo por siglos hemos mejorado las flechas hemos mejorado los arcos eso es todo pero otros empezaron a trabajar y a descubrir y descubrieron la pólvora de pronto ahí venían los mejores guerreros los mejores soldados cuando otro venía con su con su escopeta ¿te das cuenta? ¿te das cuenta como hizo la guerra Stalin allá en Etiopía? esa gente fue con sus palos con sus flechas con sus espadas Stalin se fue con sus aviones y nadie lo pudo hacer frente es lo mismo tenemos que entender hermano ve donde está el trabajo es lograr ¿te das cuenta que puedes tener acceso a todo lo que quieras? la única manera se necesita poder adquisitivo dinero es aquí nosotros necesitamos el poder adquisitivo en el mundo de Dios y es sin dinero y sin precio es fe es revelación y eso es entendimiento de aquello que tú necesitas de aquello que tú requieres de aquello que te beneficiaría entonces tú lo empiezas a desear tú lo empiezas es ese trabajo de Moisés y Elías ahora escúchate cosas vuelves otra vez a la Biblia andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo el secreto es lograr entrar a ese mundo aquí hay aquí hay aquí hay un mundo de proyectos de planes de pensamientos de seres humanos pero también y todos consideran el pensamiento de Obama el pensamiento de Putin el pensamiento de cada gobernante el pensamiento de cada político y el pensamiento personal tuyo porque a través de los diarios te informas del pensamiento de los políticos de los líderes de la gente de los religiosos de los de allá de televisión de todos ellos y bueno a través de los de los amigos los vecinos te informas el pensamiento de los amigos por ahí a través de los chismes y todo ello pero ¿quién le interesa el pensamiento de Dios? el pensamiento del creador entonces el político dice estos son nuestros planes esta es nuestra política este es nuestro programa de gobierno y tú dices hay que escuchar a ver a ver cuál es el programa de gobierno cuál es la política con respecto a la minería con respecto al petróleo con respecto a la gasolina con respecto al gas con respecto a la electricidad y la gente quiere oír el programa de cada político el programa de cada gobierno pero cuánto interés tenemos en el programa de Jesucristo en el programa eterno en el programa de real vida cuánto interés tenemos es oh hermano esa es mejor noticia que la noticia de allá pero se requiere entendimiento convicción revelación certeza de que hay un mundo invisible todo el mundo dice Dios ha descendido pero no hay un interés de considerar para qué por qué con qué objetivo y cuando tú entiendes esas cosas vemos como el profeta dice cómo puede ser que los pastores vienen a pararse en el púlpito y no hay problema ellos bien la gente la iglesia toda mundana toda derrotada toda infiel al señor y no pasa nada es eso para lo cual el día ha descendido es una responsabilidad personal de cada creyente de luchar en este día no agradarlo es como cuando te das cuenta dicen el presidente va a visitar tal lugarcito en esa hora el teniente el alcalde las autoridades de ahí se movilizan y empiezan a avisar a los pobladores y sabes que hagan una banderita para recibir al presidente y de repente y todo por el estilo y limpian su casa y pinten esto y lo otro hay que honrar al presidente porque saben y son conscientes que va a venir a visitarlos y la gente dice ¿cuántos creen que el señor está aquí? en medio de tantas cosas indiferentes a la palabra seamos realistas seamos un pueblo que desea realidad por eso el profeta dijo seamos como Gedeón él dijo Dios está con nosotros donde están sus maravillas él no creía en cosas sin sentido tenía que ser escriturales y el profeta dijo como Dios amó a ese hombre por cuanto él era escritural entonces lo mismo decimos un cristianismo que sea real que sea real y él siempre será una realidad bajo las condiciones de él entonces cuando la palabra dice y Juan recibió una caña de medir y a mí se me dio una caña de medir pregunta ¿ve? ¿cuál es tu decisión? ¿ve? si eres Juan y eres aquello que ha sido llamado para ser el tipo la realidad de Juan entonces se asignó para ti la vara de medir no para el predicador para ti ¿cuánto lo aceptas y cuánto estás dispuesto a usarlo? para medir aquello que debe ser medido del templo del adorador del templo entonces hermano miramos aquí ¿cómo es que ediliza la Biblia? estos hombres fueron gente que tomó lugar tomó lugar en ellos estas cosas rechazaron dice la contaminación de mujeres porque hermano la vida de iglesia realmente es algo que desagrada mucho a Dios donde la iglesia dice llega a tener más autoridad que la palabra de Dios la iglesia tiene un poder ¿no sabías que la iglesia tiene un gran poder? para corromper a la gente tiene un superpoder ¿quieres ver dijo la condición y el poder que la iglesia tiene? mira el poder que la mujer tiene ahí afuera la mujer tiene un gran poder ella puede puede vestirse de tal manera que le provoca cualquiera ¿no lo están usando para eso? quieren vender autos saben que hay que poner ahí quieren vender motos quieren vender en cualquier cosa ¿eh? presentarlo a la mujer de esa manera provocativa y todo por el estilo encender en el hombre deseos codicias encender los deseos de la carne los ojos y todo ello ¿qué están usando para corromper y para envolverlo al hombre al ser humano? ¿ah? en un mundo solamente donde da rienda suelta a sus deseos a sus apetitos carnales ¿eh? ¿por qué? porque la mujer aceptó colaborar con ello y la Biblia dice y enseña cómo es que el diablo usará la iglesia porque la iglesia es mujer una iglesia ¿eh? que será el deseo de cualquier demonio codicioso dijo el profeta ¿de qué manera? tú la ves una mujer bien vestida y todo honesta no nadie va a que no, no más bien le molesta más bien el esposo dice viste bien me vergüenza que andes así que dirán los demás y le llaman bien buena vestimenta casi media desnuda y todo por el estilo ¿ah? y ahora es lo mismo una iglesia una iglesia la vestimenta de la iglesia es la palabra de Dios y una iglesia sin la palabra está desnuda ¿acaso no le dijo Dios desnuda a la odisea? ¿por qué? no tienen en la palabra tú dices la iglesia del mensaje no, ella se ha puesto unas vestimentitas pequeñitas por ahí la otra está completamente desnuda pero la otra tal vez se puso una ropa de baño porque ella sabe el bautismo sabe que hay un profeta y todo por el estilo ¿pero qué diferencia hay? pero la novia de Cristo dice está envuelta en el vestido de la palabra entonces estos decidieron no contaminarse con mujeres no solo aceptaron la vida de iglesia hermano y eso es lo que mucha gente acepta ¿eh? por eso tú lo ves a ellos tú crees que a ellos lo ves con una ambición con un deseo de ser portadores de la palabra de una manera personal solamente tienen un deseo de ir a la iglesia y decir que van a tal iglesia y decir que son corregantes de la iglesia ¿tú crees que tienen el deseo de tener la sabiduría la mente la revelación de Cristo de una manera personal si es posible mejor que lo que el predicador lo tiene ¿tú crees que ese deseo nace en ellos? entonces la Biblia dice las características de aquellos que serán sellados tuvieron que luchar para salir de esa condición de estar contaminados con una vida solo de iglesia ¿tú crees que ellos tienen una ambición? ellos estarán buscando crear el compañerismo buscando visitar un hermano otro hermano y buscando envolvernos en la atmósfera alrededor de la palabra y ellos no tendrán esa carga pero los 144 mil dicen su boca no falla de engaño porque dice que este mensaje nos regresa otra vez a los días apostólicos y dice la Biblia que la iglesia apostólica todos los días se reunía todos los días en el templo y dice y en las casas y perseveraban ¿dónde? en la doctrina enseñando predicando la palabra dijo que este mensaje nos regresa a eso por eso tuvieron que luchar no se les regaló esa posición que recibieron no fue por magia no fue porque todo está predestinado cierto está predestinado que habrá esa clase de gente pero eso es predestinado les fue la cosa fácil era predestinado Jacob ¿no? pero tuvo fácil no tuvo que luchar todos los días para arrebatarse la primogenitura a Esaú y no tuvo que enfrentarse a tanta dificultad allá y a los engaños que también que él hizo su suegro Labán y al peligro de muerte que tenía frente a Esaú no era predestinado a Abel pero no tuvo que enfrentarse a la falsa adoración de Caín y a la muerte no era predestinado Isaías pero no tuvo que enfrentarse al aserramiento a todos los tratos malos no era predestinado Jeremías no era predestinado Pablo no era predestinado Juan el Bautista no era predestinado Cristo y la gente piensa soy predestinado puedo hacer lo que quiero has visto a un predestinado en la Biblia siendo un pecador un inmundo y todavía siendo profeta cuando Balaam operó en esas cosas Dios lo llamó un adivino ya no lo llamó un profeta cuando Judas operó en esas cosas Dios lo llamó un diablo ya no lo llamó un apóstol para ti tiene que ser claro el plan de Dios es darte vida eterna pero no te la va a dar fácil Dios no te la va a dar como una herencia que te la ganaste sin trabajar por ello no Él dice te la entrego pero lucha por eso entonces Él permite que venga escena pensamientos unciones deseos acciones y lo que hoy se tiene que vigilar el real cristianismo el real cristianismo consiste esta es la caminata este es el modelo del real cristianismo los 144.000 porque cuando tuve gente marchando venciendo esas rutinas de solo ir a la iglesia y todo por el estilo no gente buscando y luchando por abrirse paso al compañerismo a esa clase de vida de la iglesia apostólica por tener la palabra en su boca por estar haciendo ir a cada hermano si tu no ves la gente abriéndose paso a eso no hay nada no hay nada no hay nada de realidad ahí eso no es cristianismo simplemente son gente de iglesia cierto pero no son cristianos y solo por la palabra podemos operar en esas cosas porque no seríamos injustos tal vez estaríamos llamando cristianos a los que no son y a los que son no los estaríamos llamando cristianos como a Cristo no lo llamaban realmente como debería ser pero al santo sacerdote como lo tenían respeto como golpeaban a Jesús porque le levantaba la voz al sacerdote entonces esto no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes porque porque mantuvieron dice una vida virgen hacia la palabra de Dios no quisieron estar corruptos en su fe no era en lo natural entonces dice siguen al cordero por donde quiera que va o sea ellos ellos hicieron eso pregunta Dios vino y le hizo el arca a Noé Dios le dijo como hacerlo eso es todo hacerlo o no hacerlo era decisión de él Dios vino y le dijo muy bien ve que están haciendo estamos haciendo esto dijo pero vamos el cordero está por allá no mañana después será no ellos decidieron moverse ellos decidieron limpiarse ellos decidieron no contaminarse ellos decidieron operar en eso también hay gente aquí en este mundo que decide operar en lo que ellos lo consideran digno unos deciden operar en licor otros deciden operar en invertir y gastar en en diversiones tal vez en discotecas otros en deportes otros en viajes en lo que sea decisión no se les regala la entrada o si se le dice mira la discoteca tal cantante viene y les hacen las invitaciones ah me han invitado y luego le dicen y tu entrada y ellos deciden gastar su tiempo en eso pero pagar por eso no se les regala y lo disfrutan porque se les dice que eso es diversión se les dice que eso es momentos buenos entonces la Biblia no dice el real buen momento que es al lado de la palabra de Dios es a ese el entendimiento que debemos ser despertados no Dios no nos va a hacer todas las cosas fáciles porque a Adán se le hizo todo fácil donde termino todo entonces tiene que ser una decisión tuya ah algún día cuando yo sienta poco a poco el Señor me hará sentir y donde está sacando eso nunca es el trabajo de Dios hacerte sentir darte sensaciones eso empezó con la serpiente Dios viene y te muestra su palabra eso es todo y tú decides no dice ellos sintieron seguir al Cordero no dice siguieron no sintieron ah obediencia porque ellos sabían lo que les convenía te das cuenta que hay gente que no entiende lo que les conviene puede haber gente que solamente opera en la vida de iglesia porque algo les hace entender que solo eso se necesita pero mira lo que entendía a los 144.000 y la obra que Dios hace con ellos es paralela y simplemente lo mismo con la séptimo sello el propósito de la séptimo sello es traer un pueblo con un super entendimiento con un entendimiento del plan de Dios con un entendimiento de la voluntad de Dios con un entendimiento de todas las cosas que Dios sabe que tú necesitas te lo enseña te lo revela pero las decisiones lo tomas tú acaso no se le dijo al joven rico lo que le convenía lo que le dijo lo mismo que a los 144.000 lo que me falta para vida eterna seguir al cordero lo dijo todo lo que tiene déjalo en otro plano dijo ven y sígueme quien era Jesús el cordero seguir al cordero era vida eterna crees que pudo no pudo tú dices hoy tengo que vender todo ir que vender si el cordero es la palabra pero que es lo que tienes que deshacerte todo lo que tienes cierto imaginación conciencia memoria razonamiento y afectos la gente todo lo ha hecho material todo lo ha hecho dinero el dinero te es un estorbo siempre y cuando le prestes atención siempre y cuando te dejes vencer por la avaricia la vanidad y todo ello será una maldición pero no es ni la pobreza ni el dinero el estorbo es lo que está dentro de ti y es eso con lo que tenemos que trabajar por eso dice que es mira lo que estos lograron mira el entendimiento que tenían mira la forma de vida cristiana que operaron no eran creyentes no ellos entendieron lo que les convenía mira la vida que vivieron dice ellos tuvieron que luchar nunca se dejaron contaminar solamente por el ritmo de vida de iglesia no ellos estaban atentos estaban atentos por moverse voy a visitar a este hermano ellos entendían lo que les convenía compañerismo dice ellos seguían mostrando que estaba ningún compañerismo en una unidad todos juntos tú que dices no nos contaminamos si señor no nos contaminamos no nos contaminamos todos hablando de esas cosas porque primero lo tuvo que hablar David para luego que llegue a ser una realidad tú no vas a matarme yo te voy a cortar la cabeza y luego fue real real después operó en esas cosas entonces entonces es aquello en lo cual tú estás pensando entonces estarás hablando entonces luego estarás actuando eso es lo que la palabra dice estos fueron redimidos de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero entonces fueron redimidos entonces en su boca no fue a la mentira son sin mancha delante de él te das cuenta que el propósito del séptimo sello es traer a escena esta clase de pueblo esta clase de acciones esta clase de entendimiento ve ¿cómo va a venir a escena estas cosas? primero tiene que ser un entendimiento un enfoque en estas cosas luego las personas deciden operar en estas cosas ¿por qué? es la misma persona solo que ahora míralo a la samaritana primero tú la encontrabas vistiéndose de tal manera para atraer la gente hacia ella pero con codicia con inmundicia con todo ello vistiéndose para prostituirse vistiéndose para provocar a un hombre a traicionar su hogar su esposa de esa manera ella trabajaba después tú la encontrabas a ella vistiéndose todo honestamente y tomando la palabra y tal vez yendo a visitar a una casa pero ahora para enseñar y mostrar la palabra de Dios a la gente la misma persona con acciones diferentes ¿quién esperas que lo haga? nadie puede impedirte a operar en lo glorioso de la palabra del Señor solo se requiere entendimiento y luego interés en obrar en aquello entonces volvemos una vez más a enfocar estas cosas considera considera salmos 1 otra vez considera ¿ve? cuan real es si estás o no en la palabra oh si yo estoy en la palabra yo estoy en la palabra ¿cuantos vienen con sus piedras sus ganchos sus escaleras para comer de ti? si no es eso solamente es algo que parece que somos porque muchos iban claro hablar con Absalom era como hablar con David para muchos pero no era así porque para muchos leer la palabra y aprenderse algunas cosas para ellos es como que tener la palabra ¿eh? pero debemos vigilar el resultado de esa palabra y el resultado él dice tomando del mando dijo por favor déjame adorar contigo es la gente viniendo porque sabe que de ti no vallar consejos humanos ideas humanas dice que vallar en ti a Cristo la palabra aleluya aleluya ese es el real cristianismo en lo cual tenemos que basar porque aleluya gloria al señor yo no falto al culto no falto de la iglesia yo estoy bien cierto pero mira no hermano yo tengo bastantes amigos con que propósito vienen a ti porque la Biblia dice que el compañerismo que vienen a estos judíos en aquel tiempo del fin entonces judío dice hay judío natural y hay judío espiritual vienen porque porque vienen porque quieren adorar a Dios porque vienen porque quieren ser gente correcta vienen a ellos y eso es profecía para ti ahora cuando te atreves a creerlo no operando de esa manera no hay realidad porque porque recuerda las advertencias de la Biblia antes de llegar a David había obstáculos había un Absalón antes de llegar a Pentecostés habían ofertas económicas para Judas ¿te das cuenta? había 30 piezas de plata de por medio y no pudo llegar a Pentecostés Judas justo antes de la vida eterna que era Pentecostés el Espíritu Santo iba a venir se le atravesó esas ofertas a Judas y Judas no pudo vencerlas y terminó luchando contra Cristo lo mismo esta gente terminó luchando contra David lo mismo muchos vendrá oferta dice ¿cuáles son las ofertas que los 144.000 recibieron? ofreciéndoles solamente una vida de iglesia y escuché la palabra y todo por el estilo recuerda el desafío final es que alrededor de ti un árbol porque Jesús dijo córtalo a este árbol ¿por qué señor? no tiene fruto córtalo ¿te acuerdas cuando vino a la higuera y no tenía fruto ¿qué hizo? lee Marcos 11 ¿eh? de eso se trata la fe la fe consiste en atacar y no quiere ver árboles sin fruto o no o leámoslo pues Marcos 11 dice el verso 12 cuando Jesús llega a Jerusalén el 11 y el verso 12 dice Marcos 11 12 al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre Jesús y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó ella nada yo sino hojas ahora le dice no era tiempo de higos o sea ella en su curso normal estaba bien porque hay tiempo donde produce el árbol y hay tiempo donde no lo produce en su curso normal estaba bien ¿no? porque no era tiempo de higos por lo tanto no había higos pero ¿te das cuenta que Jesús no acepta el curso normal? porque cuando Jesús viene quiere verte esperar más allá de lo normal cuando dice Señor pero es normal que un joven esté así por la higuera ser normal lo maldijo no pues Señor yo estoy viviendo un cristianismo normal por eso lo maldijo yo estoy siguiendo las reglas por eso hay tiempo de fruta hay tiempo no dice no era tiempo de higos dice el verso 11 entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás nadie coma fruto de ti y lo oyeron sus discípulos dice el verso 19 pero a llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron la higuera que se había secado desde sus raíces entonces Pedro acercándose dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado ¿te das cuenta? ¿y qué le dijo Jesús? eso es fe le dijo ¿de qué le habló Jesús cuando vio la higuera maldecida? eso es fe le dijo usted tiene fe a lo mismo ¿te das cuenta que el creador aquel Jesús que dice que la gente ama no quiere ver árboles sin fruto? tú dices hermano yo soy un árbol con fruto ¿cuántos se acercan a ti? ¿cuántos comen de ti? ¿cuántos son nutridos de ti? ¿son alimentados de ti? esa es la razón de un árbol trabajar arduamente jalar sus nutrientes de la tierra y la gente viene como y ni gracias le dan pero para eso es el propósito del árbol es el propósito del creyente entonces Jesús vino no hay frutos pero si tenía hojas en otras palabras iba al compañerismo y estaba en la iglesia pero no tiene fruto dijo señor y lo maldijiste claro porque eso es fe porque la fe no acepta eso eso no es normal porque vuelves a Génesis todo árbol tenía frutos y vuelves a Salmo 1 dijo da su fruto en su tiempo su hoja no cae todo lo que hace pero esperará ¿cuál tiempo? el tiempo de Dios no el tiempo del hombre ¿acaso no dice la gente y deja que pase su juventud se da de rebelde se da de de mundanalidad cuando ya lleguen ancianos ahí serán cristianos es el pensamiento de la gente pero hermano con Dios no hay condiciones que le pongamos es tiempo presente entonces ese es el punto este es un día donde tú tienes que entender aquello no puedes cegar lo que no siembras no puedes cosechar de Dios aquello que tú no estás operando no puedes esperar recibir honra que no te lo ganaste no puedes esperar recibir bendición si no tienes fruto entonces dijo pero aquel que tiene fruto ah hermano entonces sí entonces qué es gente va a acercarse a ti porque ven ese resultado y ven que tienes la palabra y no solamente la tienes en letra ven la realidad y el efecto de ella en tu vida pero de repente dice no si el hermano es humilde si tú eres tranquilito nunca dice nada la verdad que muy humilde ese hermano eso es lo malo eso es lo malo porque eso supera al contrario a la palabra esa es la esfera y esa es la realidad en la cual los 144 mil tuvieron que luchar y vencer como resultado final en su boca en su boca no fue hallada mentira en otra palabra en su boca fue hallada la verdad en su boca fue hallada la palabra porque sólo la palabra de Dios es verdad hermano que si yo me hiciera predicador lo mismo yo mismo si solamente usted me viera nada más en el púlpito predicando y abajo no tuviéramos nada que decir usted supiera que estamos no mejor que se hiciera igual sin fruto claro porque si toca predicar hay que prepararse un tema sólo para predicar ya está uy me toca predicar mañana tengo que prepararme porque eso no era así es todos los días es la misma regla para predicador para cualquier creyente hermano porque claro si tú le dices también a un hermano que comparte el compañero va a esforzarse y de repente se prepara y lo va a hacer pero después de eso también es después de eso también es por de cuenta los compañerismo son buenos hermano ve entonces te ayuda te motiva te beneficia pero recuerde el objetivo por el cual esas cosas toman lugar cuál es el objetivo de Dios verte a ti operando en eso a ti tú no tienes esos planes entonces cuáles son los planes lee los planes de la biblia lee el modelo de la palabra que Dios ha trazado desde antes la fundación del mundo dijo yo tengo trazado yo he creado la tierra yo tengo trazado todo para ella ve de esa manera va a funcionar de acuerdo a las leyes que Dios puso entonces de esa manera va a funcionar la iglesia va a operar en el mundo invisible el mundo visible no te llevará lejos hermano ve pero es el mundo invisible el que traerá a escena otra realidad de vida pero para ello se requiere traer a escena ciertos accesorios aquí son accesorios que son conectados a corriente todo accesorio que la ciencia trajo te necesita una fuente de poder una fuente de energía ve sea computadoras sea celulares todo funcionan bien pero necesitan recargarse necesitan recargarse de que se trata ello que todo es para todos esos accesorios hay una fuente de poder para esos accesorios que trae te conectan con un nuevo mundo que traen a escena una nueva forma de vida entonces necesitamos necesitamos que venga a escena dentro de nosotros esos accesorios que estén conectados a una real fuente de poder para que se nutran de ahí y de esa manera pueden funcionar un deseo conectado a la fuente de poder que es la palabra porque la corriente la luz eléctrica es símbolo de la palabra de Dios entonces pero tiene que estar diseñado no vas a conectar una oveja a la corriente no vas a conectar una naranja a la corriente tú dices claro no se hace pues lo mismo jamás vas a conectar tu idea a la palabra cuando tú quieres conectar tu idea a tu pensamiento a tu razonamiento a la palabra es igual de locura como quisieras conectar el gato a la corriente y esperar que te produzca luz igual de locura es se va a quemar se va a quemar la idea del razonamiento pero no entiendo no sé no me parece no lo hayo razonable no lo hayo entendible entonces es lo mismo pero necesitamos accesorios necesitamos accesorios diseñados para eso entonces dice ellos empezaron a tener esas cosas empezaron a tener esas actitudes esas acciones y la séptima trompeta revela las acciones las decisiones el mover bajo el séptimo sello hay un mundo entonces invisible tiene que estar cierto tú de eso es ahí donde funcionan las cosas podemos nosotros buscar enfocar la palabra de Dios desde el mundo visible desde el mundo razonable desde el mundo entendible y podemos tratar de decir que el plan de Dios es que tengas mejor relación con tu esposo con tu esposa con tus hijos en tu trabajo con el jefe y todas esas cositas hermano en sentido común la gente sabe me conviene ganarme confianza con el jefe porque si no eso sabes pero la real instrucción de estos dos profetas que era llevarlos a ese entendimiento que ellos lograron tener luchar por no contaminarse con una vida de iglesia es terrible una vida de iglesia es terrible hermano entonces tú vas a encontrar gente hermano no tú lo ves ellos no tienen la carga por la palabra no tienen la carga por la palabra si las cosas avanzan está bien si no avanzan para ellos les da igual ellos no están envueltos en esa realidad de las cosas del señor solamente piensa tú siembras en el campo el buen árbol pero aparecen los otros árboles ellos no tienen interés en el éxito del árbol que se sembró no tienen interés ellos solo tienen interés en su propio en su propia existencia pueden robarle los nutrientes a la planta que se le correcta pueden hacerle sombra lo que sea te das cuenta pero el agricultor tiene que ser consciente hay árboles que tienes que ser despiadado con ellos porque van a afectar tu siembra lo mismo hermano hay cosas en ti que tú tienes que cortar te das cuenta que en el campo tú siembras algo y sale la cizaña sale lo otro el agricultor es consciente hay cosas con las que tengo que atacarlos y destruirlos en su propio terreno árboles que parece que fueran de él pero él sabe no son míos yo no los sembré pero están en tu campo pero no los quiero y los cortan es lo mismo cosas que vienen a ti que tú tienes que saber que no te conviene porque harán de ti un cristiano que realmente va a vergüenza el evangelio van a encontrarte con acciones hermano que nada para nada es buscar la gloria de Dios y su palabra entonces uno se queda fuera del programa de Dios fuera del programa de Dios absolutamente y fuera del programa de Dios hay opción terminemos leyendo San Juan 15 yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto otra vez árbol con fruto otra vez si no hay fruto dice lo quitará tiene que ser claro para ti hermano toda la lucha todo el trabajo de este día todo el trabajo del real cristianismo es lograr establecer una unidad entre la palabra y el creyente el trabajo el trabajo tuyo de una manera personal es lograr establecer entre tú y la palabra una relación íntima porque la palabra de Dios es el fruto entonces Jesús hablando si no lleva fruto dice serás cortado serás quitado porque la otra vida de iglesia no requiere eso lo único que se requiere es que estés en iglesia que no falte a los cultos y de eso dice ellos los 144 mil tuvieron que ser libres y operar para que en su boca sea hallado ese fruto porque los árboles son símbolos de personas entonces dice el verso 3 vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado cuando tú hermano no operas en la palabra no estás en la atmósfera de la palabra simplemente nunca tus pecados han salido fuera de tu vida delante de Dios siguen ese es el punto por eso son sin mancha delante de él porque son sin mancha delante de él vuelve a leer en su boca no fue hallada mentira más dice son sin mancha delante de él vuelves aquí lo mismo dice siendo que la palabra los ha limpiado entonces están limpios ¿por qué? por la palabra que los ha limpiado ¿te das cuenta cuál es la razón de saber por qué trabajar? tú dices no ya yo le pedí perdón al Señor seguro que me limpió vuelve a la Biblia Jesús mismo dijo la única manera de que seas limpio es por la palabra y a ellos ellos que han estado tres años y medio con la palabra les dice ahora la palabra les ha limpiado ¿te das cuenta el tiempo que tomaron ellos con la palabra de estar día y noche con la palabra porque Cristo era la palabra ese es el beneficio entonces ¿qué es? logra poner la vara de medir una iglesia lo vas a medir ¿por qué? ¿por número? porque se congreguen canten dancen o algo ¿por qué lo vas a medir? por su relación personal de cada uno de ellos con la palabra esa es la vara de medir ah hermano yo puedo hablar mira de esto yo voy a la iglesia yo lo otro yo lo otro no yo digo hablemos conmigo pero hablemos del creador no es el creador la palabra de Dios ahora ¿cuánto acceso tienes a ello? nunca esperes cosechar algo de Dios sin operar en su área de él permanecer en mí y yo en vosotros ¿te das cuenta? no permanecer conmigo sino en mí dice en dentro y yo contigo no dijo yo en vosotros en es dentro hermano como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí en otra palabra la palabra nunca estará en tu boca si no permaneces el tiempo suficiente hasta que eso tome el lugar ahora tú dices si no hago eso ¿qué? pues leamos entonces verso 5 yo soy la vida vosotros los pampanos el que el que permanece en mí y yo en él este lleva fruto mucho fruto escucha esto porque separados de mí nada podréis hacer nada pero en esta tierra sí en esta tierra puedes vivir normal tener cosas trabajo lo que sea en esta tierra sí pero está hablando en la vida eterna en esa vida nada no hay nada que puedas lograr como un cristiano sin la palabra y Jesús fue claro con eso no es que ahora de repente ha cambiado ese es el punto que él no cambia ni sombra de variación ahí en él es el mismo ahí por los siglos entonces el que en mí no permanece ahora sí y el que en mí no permanece en otra palabra el que no permanece en la palabra porque él es la palabra ser echado en el fuego hermano la gente dice no quiere irse al infierno y sabes que piensan para no irse al infierno ¿qué hacen? van a la iglesia para no irse al infierno pero Jesús dice para no irse al fuego es permanecer en él la única manera dice pero el que no permanece en él será echado al fuego no está hablando del fuego pues es un fuego que incendian por ahí no es de ese fuego hermano es lo que la Biblia lo llama el lago de fuego y azufre lo cual la gente conoce como el infierno pero ¿qué piensa la gente? ¿qué piensa la iglesia? que para no ir al infierno van a la iglesia dijo Jesús para que no se hayas echado al fuego tienes que ir a la iglesia hermano eso nunca dijo por eso tiene que ser el entendimiento claro para ti y Jesús garantizó y dijo si no permaneces en él te aseguro el infierno eso es lo que él dice porque dice te aseguro el fuego te lo aseguro te lo garantizo si no permaneces en mí eso es lo mismo para cada uno de nosotros sea que estemos aquí en cualquier lugar en tumbe donde sea Argentina lo que sea puede que estemos escuchando los cultos puede que estemos aprendiendo pero si no estamos luchando por unir nuestra vida con la palabra y al resto de los creyentes con la palabra el infierno está asegurado ningún iglesia te puede ayudar solo hay un medio por el cual puedes hallar gracia con Dios puedes hallar unidad con Dios la palabra de Dios pero no solamente un simpatizante de ella una unidad una permanencia por el cual el que permanece en mí y yo en él porque dijo si no permaneceis en mí el verso 6 el que no permanece en mí se le ha echado al fuego se le ha echado fuera como pámpano y se secará y los recoge y los echan en el fuego va al fuego y arden dice pero si permaneceis en mí escucha esto pero si permaneceis en mí el verso 7 y mi palabra en vosotros si permaneceis en mí y mi palabra permanece en vosotros pedí todo lo que queréis que os haya hecho recién recién Dios te dará lo que quieres porque recién tu deseo será correcto recién tu deseo será escritural recién fuera de eso no pienses que vas a recibir respuesta de Dios ese según Jesús que no miente y es aquello con lo cual tenemos que enfrentarnos de una manera personal yo tengo que enfrentarme de una manera personal con Él yo nunca voy a esperar tener éxito o tener una iglesia o tener hermanos o tener compañerismo o tener reuniones o algo y todavía que me vaya bien si no decido yo permanecer con la palabra y trabajar porque la palabra y el pueblo hay a unidad si no decides eso nunca esperes cosechar nada y puede que en esta tierra te vaya bien pero allá según Jesús cortado y echado al fuego y arderán arderán te das cuenta la seriedad y no es que no puedes te das cuenta que podemos te das cuenta que es posible oh hermano que difícil si te pusieran el trabajo sabes que esta semana tienes que ir tres veces tres veces a Lima y volver aquí tienes el dinero suficiente tal vez unos cinco mil dólares para ir tres veces salirme y volver tres veces y volver si de acá tal vez tomo el bus allá a Tumbe de ahí veintitantas horas más y luego volver y luego no bueno pero cuando te entiendes voy al aeropuerto tal vez puedo hacerlo tres veces en un día hay medios ¿entiendes? solamente necesitas los recursos ¿y cuáles son los recursos para obtener todo lo que Dios tiene para ti? su palabra porque su palabra produce fe su palabra produce deseo correcto interés correcto expectativa correcta y es a ello donde tenemos que despertar recuerda hay una medida y tenemos que medir nuestra vida tenemos que medir los resultados de nuestra vida para ver si realmente estamos uno en la palabra porque muchos podemos que estar porque hermano piensalo yo he escuchado muchos predicadores mucha gente dice nosotros somos la novia porque estamos oyendo la palabra de esta manera porque estamos y la gente piensa que son la novia porque pueden oír una predica de ánimo una predica conociendo un poco de misterios no es el efecto de ella y los predicadores ven a su gente ven el mundo entrando las jovencitas tan débiles en su fe que no pueden vencer las cosas del mundo y los jóvenes y todo por el estilo pero por cuanto pueden escuchar una buena predica son la novia dice es que tú mentiste el fruto yo soy amigo de yo soy amigo de ese naranjo que tiene cantidad de frutos ves como tiene frutos yo soy su amigo hey vengan a mi porque yo soy amigo gracias pero yo quiero comer naranjas yo quiero comer manzanas y según la profecía la gente tiene que estar a tu alrededor eso choca con el concepto que se te bombardeó que solamente tenemos que estar alrededor del predicador pero según la biblia dice echarán mano de un judío de un judío no dice de un ministro judío no dice de un sacerdote judío te das cuenta es ahí donde la gente no quiere yo quiero un sacerdote santo nada más que él se encargue de todas las cosas espirituales y luego yo vivo mi vida ya natural no la obra de Dios es hacer de ti una tierra tan atractiva que va a haber agencia de viajes por visitar tu tierra así como hay agencia de viajes para visitar la tierra de Israel una tierra desértica es una ironía cuando esa tierra nadie lo deseaba cuando nadie lo quería ahora quien no quiere ir allá y no solo cristianos no solo el mundo entero está fascinado con esa tierra porque es impresionante la agricultura que ellos han puesto es impresionante hermano y no solo tienen agricultura en la tierra tienen agricultura en el agua plantas en el agua impresionante entonces que es pero eso eso no solamente son noticias que debes oír ese es el entendimiento que debes tener como ellos dice el profeta los judíos hacen con su tierra natural eres llamado tú a operar con tu tierra eres llamado tú a operar en la palabra en tu vida tienes que tener proyectos para tu vida ahora escuche estas cosas cuando estaba Israel por ser nación cuando Israel estaba por ser nación y las Naciones Unidas mandaron allá una comisión de 10 naciones para que investiguen la posibilidad de darle una opción que sea nación 1947 entonces las Naciones Unidas fueron y empezaron a mirar a ver como están esos desiertos cuando empezaron a llegar impresionados iban a la terreno de los árabes hermano dice que era un atraso como que tuvieran 2000 años atrás todavía ahí estaban los árabes todos los varones en las casitas ahí de tierra de paja y y arando con arados antiguos las mujeres las mujeres cargando la leña ellos allá en sus hamacas sentados fumando y tomando café todo el día y las mujeres trabajando y traiendo la comida y todo ellos no trabajan cuando llegaron y vieron esas dos realidades dice que era una distancia de 2000 años en forma de vivir en forma de vivir era una distancia impresionante estos estaban impresionados entonces iban a reunir al mediodía al otro día pero que casualidad que en ese día los árabes se infiltran un auto un carro con dinamita al lugar donde estaban los personajes que iban a reunirse tres personajes los judíos designaron para reunirse y explotó el carro y a dos los hizo los hirió a la esposa de este joven y y al compañero la esposa quedó inconsciente en el hospital eso era como día de la mañana a la una tenían que tener el almuerzo y al otro bueno lo llevaron todos los viajados frente a una ventana los vidrios lo hirieron la cara un desastre cuando se acuerda de la reunión y a todo en el hospital todo termina y es la reunión y el dice voyme y el otro porque estaba todo vendado en la cara nada más como momia todo estaba herido entonces dijo no, no yo también que también quería ir porque podía caminar solamente no podía mover bien la cabeza nada más y no y que quería ir y cuando bajó y cuando llegaron a reunirse estaban asustados los de las Naciones Unidas el jefe era uno de Noruega y que ha pasado bueno dijo nos disculpamos porque ha habido un incidente una explosión y bueno mi esposa tampoco pudo venir porque ella está fue herida bastante y no puede venir y él también ha sido impactado pero y él apenas movía la cabeza porque no podía casi ni hablar y bueno sentémonos y estaban calladitos todo en suspenso pobres judíos lo que les pasa todos los días explotados y cuando estaban dice en ese almuerzo y de pronto empieza a hablar la reunión entonces este judío empieza ¿sabe qué? dice miren nuestros proyectos de aquí a cinco años nosotros tenemos planeados el desierto tenemos tantas hectáreas lo vamos a irrigar tenemos plan de traer agua del subsuelo de mil metros en tal lugar otros tenemos de aquí a diez años vamos a hacer esto de aquí a doce años pensamos traer el agua pasar cuatro naciones para hacerlo llegar el agua hasta nuestra tierra y trabajando tantas horas diarias como veinte horas o veintidós horas diarias en once en doce años máximo lo haríamos llegar nuestra agua a ese desierto y tantas hectáreas lo haríamos florecer semblaríamos esto y tantos meses cosecharíamos esto y esto y tenían planes como hasta cincuenta años lo tenían todo programado hermano dice que esos esos líderes de las Naciones Unidas empezaron a lagrimearse a llorar como puede ser estos pobres hombres vienen de un holocausto de una matanza están heridos explotados adoloridos y en vez de quejarse decir por favor ayúdennos mire como estamos en vez de pedirnos limosna ellos tienen planes para el futuro ellos visualizan el futuro ellos pueden pensar en el futuro ten planes para tu fe ten planes para tu vida cristiana aleluya no seamos un pueblo vacío de objetivos seamos un pueblo con objetivos en nuestra fe que entendamos hay realidad en la vida cristiana pongámonos de pie no nos resignemos a vivir solamente absorbidos de una rutina hay realidades en la fe hay realidades en el mundo de la fe que beneficiarán nuestra vida que nos ayudarán a poder reflejar una calidad de vida cristiana de la cual Dios es digno Dios se merece por eso digo hay un propósito hermano hacernos conscientes de un mundo invisible para operar y tener resultados recuerde Apocalipsis 10 y el séptimo sello Juan vio el ángel descender Juan vio el séptimo ángel predicar Juan recibió las órdenes de ir y comer el libro Juan recibió las órdenes de profetizar luego recibe la medida ahí termina todo te das cuenta que de ahí en adelante vienen los dos testigos te das cuenta que eso es la gran tribulación te das cuenta cuál es la obra final de Dios en esta tierra un pueblo que empieza a medir su vida por la palabra un pueblo que entiende que de una manera personal él tiene que lograr estar en la condición de los 144 mil porque Dios revela cómo operará los 144 mil y no dice nada de cómo operará la novia no dice ¿por qué? no tiene que decirlo lo dejó en clave solo viene el profeta y nos dijo mira los 144 mil es lo mismo con la novia es paralelo séptima trompeta y séptimo sello un pueblo que busca resultados no es si yo soy cristiano no, no, no es mirar el efecto el resultado la unión que está tomando entre tú y la palabra la confianza que Dios te empieza a tener el acceso que Dios te empieza a dar hacia su palabra eso tienes que vigilar porque recuerda Dios puede sellarte fuera de la palabra y tú puedes mantenerte en iglesia pero fuera de la palabra pero el objetivo tuyo es vigilar tu acceso que Dios te está dando hacia la palabra de Dios y luego tu labor tu empeño tu decisión de operar favorable a la palabra del Señor ¿entendemos esas cosas? aleluya vamos a dar gracias al Señor que Dios lo bendiga es un poco tarde vamos a orar gracias Señor en el nombre de Jesús por estar enfocando Señor nuestra atención en estas verdades de tu palabra Señor que reflejen que resalten Señor y destellen esas luces en nuestro corazón Señor de cómo es que va a tomar lugar Señor la profecía que tú ya dejaste en tu palabra ese es tu programa Señor esa es la realidad venidera en el pueblo Señor que tú has llamado para ser partícipes Señor en la obra del fin Padre consideramos que el fin viene y muchos nos vigilamos que el mundo está así de pecaminoso claro como tú dijiste que estaría Señor pero también es hora de vigilar la condición y la realidad en la que tu pueblo estaría operando Señor y ayúdanos a mirar esas cosas y a operar de esa manera Padre por eso tú Señor trajiste la revelación de su misterio no solo era revelar Señor las obras del diablo sino lograr hacerlos frente destruirlos y luego Señor traer a escena logros que cambien la condición y la hagan gloriosa la vida cristiana Señor en el nombre de Jesucristo y gracias por todo Señor muchas gracias Señor confiamos plenamente en tu bondad en tu amor en tu misericordia Señor y te agradecemos por todo y que tu palabra sea una bendición una ayuda un ánimo Señor y un estímulo a la fe de tus hijos Señor gracias por todo Padre en el nombre de Jesucristo Amén Dios le bendiga Aleluya Gloria al Señor Amén bueno los hermanos están llegando de Argentina a Lima el jueves viernes por ahí y no sé yo también estaba pensando hacer un viaje a Lima si Dios permite tal vez podemos estar el fin de semana allá y si no bueno estaremos en tumbes vamos a ver como se dan las cosas Dios los bendiga a todos y una alegría de poder ver a cada hermano saludarlos y si Dios todavía nos da un tiempo trabajemos por esa realidad que Dios los bendiga grandemente hasta la próxima aplausos 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 aplausos